Ánimo, ánimo, ánimo. Vamos a informar sobre Pemex el día de hoy en dos partes. Agotamos lo que tiene que ver con producción, con las finanzas de Pemex, que es importante que la gente conozca de cómo estamos levantando de la quiebra a Pemex, cómo estamos sacando a flote a Pemex después de que en el periodo neoliberal se apostó a la destrucción de esta empresa, que es de todos los mexicanos. Entonces, es una muy buena noticia el que se ha podido detener la caída en la producción de petróleo y ya se están dando incrementos importantes. Y esto también se está reflejando en la confianza del sector financiero porque está disminuyendo la tasa de interés en bonos de Pemex. Entonces, en fin, vamos bien. Esa es una primera parte, pero ustedes han estado haciendo preguntas sobre Huachicol, lo recuerdo bien, el número de tomas clandestinas, sobre todo en el gas, el vandalismo en plataformas marinas, en Pemex, un asunto de astilleros de Pemex en España, en una sociedad, lo de un fraude a trabajadores jubilados de Pemex que se planteó aquí. En fin, varias preguntas de ustedes y a todos se va a responder, viene preparado el director de Pemex con este propósito. Pero como son muchos temas, los vamos a dividir en dos. En la conferencia de ahora informamos sobre producción, sobre las finanzas, abrimos para preguntas y respuestas, todavía no. Y luego se queda ya con ustedes el director de Pemex para todo lo que haga falta, si les parece. Entonces, esa sería la mecánica, esa sería la forma de tratar los temas del día de hoy. O sea, expone Octavio, hay preguntas, respuestas sobre su primera exposición, cerramos, abrimos para preguntas y respuestas en lo general, terminamos la primera parte de la conferencia, yo paso a retirarme, y ya se quedan con Octavio. Tengo un compromiso de un desayuno, un desayuno de trabajo, y va a llevar tiempo porque son varios temas que fueron acumulando y Octavio viene preparado para estar aquí con ustedes todo el tiempo que sea necesario. Entonces, vamos a empezar con Octavio. Con permiso, señor presidente. Buenos días a todas las y los representantes de los medios de comunicación. Vamos a hablar, como señalaba el presidente, básicamente de dos temas. Una primera parte, lo que tiene que ver con la producción de Pemex y lo que tiene que ver con un refinanciamiento que se hizo de vencimientos de Pemex de este año. Comenzaríamos con el comportamiento de la producción crudo del año pasado y lo que llevamos de este año, aquí podemos ver la gráfica, se observa la producción el año pasado, la manera como venía declinando la producción desde enero de 2018 y hasta el inicio de esta administración. importante, aquí entramos nosotros a partir de diciembre, enero del año pasado. Logramos durante estos meses detener la caída de la producción, mantuvimos la producción y se empezó a un ligero incremento que poco a poco se fue consolidando. Este es el punto en el que nos encontramos el día de hoy. Estamos con una producción, en promedio, esperamos para el mes de enero de alrededor de un millón 740 mil barriles y esta es la proyección que tenemos para los meses de febrero y de marzo. Aquí, la lectura de esta gráfica, pues es la siguiente, esta es la tendencia de la declinación, no sólo del año pasado, sino de los últimos 14 años. Si no se hubiese detenido la caída, el comportamiento de la producción hoy sería este, es decir, andaríamos en el orden de los mil 512 barriles para el mes de marzo, de 1540 para el mes de enero. Luego, entonces, lo que se logró en este año pasado fue incrementar la producción alrededor de 197 mil barriles, lo que permitió mantener la producción y este incremento que se observa aquí. Con la proyección que traemos a marzo, pues esto sería el incremento de la producción y estaríamos llegando a un millón 800 mil barriles para finales del mes de marzo. Esto está basado en una serie de pozos de campos nuevos que van a entrar durante fines del mes, bueno, ya están entrando desde diciembre, enero, fines del mes de enero, febrero y marzo, que veremos a continuación. La que sigue, por favor. Estos son los pozos que entraron en diciembre, el que va a entrar ahora en enero y estos pozos que son de campos nuevos que entran entre febrero y marzo. Esto nos va a llevar a la proyección que les acabo de mostrar. Desde luego, esto tiene una variable siempre que vale la pena señalar. El tema del tiempo. Hay que recordar que diciembre, enero, febrero es invierno, hay condiciones difíciles en el mar, los famosos nortes, las tormentas, y bueno, dependemos de eso. Estamos proyectando echar a producir estos pozos, dependemos de las condiciones climatológicas. Si estas se presentan tal y como las estamos observando, vamos a lograr esta proyección que les estamos señalando. Pero lo cierto es que las estructuras de estos campos y las plataformas de perforación ya prácticamente tenemos todo listo. Es un tema de tiempos para la instalación de las estructuras. Entonces, con relación a la producción, pues estos son los datos. Creemos que esto ha sido muy positivo para la empresa, porque, sobre todo en el extranjero, se han percatado de estos resultados y esto ha generado confianza. Y esto lo digo porque ahora en enero, la que sigue para entrar en el tema, hicimos una operación de refinanciamiento de vencimientos que tenemos en el mes de enero. Hicimos una emisión el 21 de enero de 5 mil millones de dólares en el mercado internacional mediante la emisión de dos bonos, uno a 11 años y el otro a 40 años. Bueno, paralelamente anunciamos una operación de manejo de pasivos que consiste en una recompra de bonos y un intercambio para bonos fundamentalmente de los años 2021 a 2026. Estos fueron los agentes colocadores en esta negociación. Y bueno, aquí podemos observar en este cuadro cómo estuvo la operación, los bonos a 11 años, los bonos a 40 años. El rendimiento de la emisión fue de 5.95 para los bonos de 11 años, de 6.95 para los de 40 años. Normalmente cuando la emisión es a más tiempo, las tasas son superiores, pero estas tasas son extraordinariamente buenas. El monto fue de 2 mil 500 millones de dólares para cada emisión y esta fue la demanda, esto es muy relevante, esta fue la demanda de estos bonos por 2 mil 500 millones que ofertamos. La demanda fue de 12 mil 743 millones al caso de 11 años y de 13 mil 386 para el bono de 40 años. Se alcanzó una sobresubscripción de 5.2 veces el monto total emitido. Es decir, hay una demanda por los bonos de Pemex y lo otro que es relevante es que es la primera vez que Pemex hace una emisión de bonos a 40 años. Nada más les recuerdo que el año pasado hicimos también operaciones de refinanciamiento. La que sigue, por favor. Esta fue la del año pasado y esta fue la de este año. El año pasado hicimos una colocación a 10 años y la tasa fue del orden de 6.85. En aquel momento fue una muy buena tasa y también emitimos un bono a 30 años con una tasa de 7.70. Esta operación le significó a Pemex el año pasado, digo, aparte de resolver problemas de vencimientos de pasivos que teníamos, una operación muy importante, le generó a Pemex tres premios internacionales, dos que se entregan en Nueva York, uno en Londres. Pero comparada a esta operación con la de ahora del 21 de enero, pues todavía esta es superior porque aquí el bono fue a 11 años, no a 10 y la tasa es sustancialmente menor que la del año pasado y en el caso del bono a 30 años del año pasado comparado con el bono a 40 años de este año, pues ustedes observan aquí la diferencia de 7.70 a 6.85. Entonces, Pemex es uno de los pocos emisores en el mundo que logró colocar una emisión de bonos por debajo del costo de fondeo de mercado. Entonces, fue una muy buena operación, queríamos comentarla con ustedes. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la evolución de la referencia principal de la curva de Pemex en dólares, este es el costo del bono que teníamos en noviembre de 2018, 7.83 y este es el comportamiento de esta época al día de hoy, de esta fecha al día de hoy, donde ha habido una disminución en el costo del bono de 2.2%, 200 puntos más. Bueno, esto significa confianza del mercado en la empresa. La que sigue, por favor. Esta gráfica también es importante porque los accionistas a veces se aseguran cuando compran bonos en el caso de Pemex, este es un seguro contra el impago, la posible, el posible no pago de Pemex en estos bonos. El año pasado una calificadora bajó la calificación de Pemex, puso nervioso a los accionistas y, bueno, demandaron muchos seguros contra un posible impago de Pemex. Bueno, de esa fecha a ahora que hicimos esta nueva emisión, este es el comportamiento de los accionistas, o sea, de una sobredemanda de un seguro contra un posible no pago de Pemex, miren el comportamiento. Esto significa confianza en la empresa. Entonces, queríamos mostrarles este dato. ¿La que sigue, por favor? Y, bueno, finalmente, el comportamiento de la deuda de Pemex 2017, 2018, 2019, a cómo estamos, en miles de millones de pesos, en el 2017, la deuda consolidada ascendía a dos billones, 38 mil millones de pesos. Dos mil de pesos, dos billones, dos billones, ochenta y dos mil millones de pesos. Bueno, se logró una reducción de la deuda, hoy es del orden de un billón, 954 mil millones de pesos. Esto en pesos, esto en dólares, ciento tres mil millones de dólares, dos mil diecisiete, ciento seis mil dos mil dieciocho, ciento tres mil setecientos millones, dos mil diecinueve. Hubo un desendeudamiento real de Pemex durante el año pasado. Bueno, esta parte ya quedaría para más adelante. Es de las preguntas. Sí, pues es cuanto, con permiso. Las que van a la segunda etapa, de lo que preguntaron también sobre que no se les pagaba a los proveedores, son varias preguntas, por eso se divide en dos. Abrimos si les parece sobre el tema o en general. Sobre el tema, tres preguntas. Tres. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo le quisiera preguntar al director de Pemex si me hiciera favor. Hoy salió en las noticias que iba a haber una colaboración de la iniciativa privada con Pemex para explotarla. ¿Cómo van a hacer esta colaboración? ¿Cómo van a invertirlos la iniciativa privada en los campos petroleros? si estos campos petroleros que ya se hicieron en las rondas pasadas, están produciendo y si estos nuevos campos que usted dijo ahorita son de petróleo ligero o es petróleo pesado de tipo maya? Porque tengo entendido que ahorita México no está exportando petróleo ligero del tipo Itmo y del tipo Olmeca, no se está exportando porque ese petróleo se necesita para las refinerías que están actualmente y quisiera saber si la refinería de Dos Bocas va a tener una, va a trabajar con petróleo pesado o con petróleo ligero como son estas y ya por último Pemex va a invertir en aguas profundas o no va a invertir? Esas serían mis preguntas. En relación a la primera pregunta que tiene que ver con la participación de privados, esa es la pregunta. Sí, la participación de privados en la industria petrolera. Bueno, el presidente ya ha definido con mucha claridad este tema, los privados en lo que responde, en lo que respecta a la reforma energética tienen 110 contratos otorgados en número de bloques similar y esos contratos van a continuar de esa manera hasta alcanzar la producción que ellos han estimado. Entonces, en ese sentido así quedaría el tema. En cuanto a Pemex, los contratos que están hoy día vigentes, esos se respetan y la participación de los privados fundamentalmente se va a dar, se está dando, de hecho, se incrementó de manera sustancial el año pasado en la prestación de servicios. Básicamente ocupamos muchísimas empresas perforadoras, constructoras, las que construyen las plataformas marinas, todos ellos se está haciendo con empresas particulares, en prestación de servicios. Ya no habrá más rondas ni nada. Eso lo ha definido el señor presidente ya, con claridad. Y quisiera saber si va a invertir Pemex en aguas profundas o sólo se va a quedar en aguas no. En esta administración también hubo una definición muy clara en el sentido de que no va a haber actividad ni en fracking, lo que serían las áreas no convencionales, ni en aguas profundas, porque es mucho el dinero que se requiere para este tipo de actividad. En el caso concreto de aguas profundas, mucho dinero, mucho tiempo en lograr la producción y realmente nosotros tenemos muchas reservas, todavía en aguas someras y en tierra y es una actividad mucho más rápida en cuanto a la producción y sobre todo mucho más barata, independientemente de que ya en estas zonas, sobre todo en el litoral de Tabasco, en el litoral de Campeche y en tierra, Tabasco, Veracruz, tenemos mucha infraestructura en este momento, de manera que si nosotros encontramos un yacimiento, explotamos un pozo, es muy fácil conectarnos a la infraestructura existente y lograr el incremento de la producción muy rápida. Entonces, por eso, esa razón… Y los nuevos yacimientos que se han encontrado, que usted nos acaba de decir, ¿qué tipo de petróleo es? En su mayoría es crudo ligero, lo cual es muy bueno porque tenemos un déficit de crudo ligero, sobre todo para dos razones. Uno, para las mezclas que se exportan, para la mezcla mexicana, para lograr un crudo que es el que más demanda el mercado norteamericano, con 21 grados API, se requiere mezclar crudo ligero con crudo pesado para lograr este tipo de petróleo y por el otro para nuestro Sistema Nacional de Refinación, que requiere mucho crudo ligero. Entonces, todos estos campos que estamos viendo aquí, en su mayoría, 95 por ciento de ellos, es crudo ligero, lo cual es una muy buena noticia. Es buena noticia. Pero este tipo de… ¿se va a seguir? ¿Cuándo se va a permitir otra vez exportar crudo ligero? Porque ahorita tengo entendido que no hay exportación, que es puro maya, tipo humano. De hecho, hay exportación de crudo ligero a partir de que se mezcla con el crudo pesado para conformar la mezcla mexicana y venderla. Sí se vende, pero se vende ya en la mezcla. Y ya como tal, como crudo el meca o ismo, pues, en el momento en que tengamos un superávit de producción, o sea, primero vamos a resolver nuestra necesidad de nuestro Sistema Nacional de Refinación y de nuestra mezcla y los excedentes seguramente se contemplará en la venta. ¿Y habrá y cómo trabajará Dos Bocas con petróleo pesado? Con crudo pesado. Con un crudo de 21 grados. Muchas gracias. Aquí nada más para tener claro dos cosas. Una, que son buenas las preguntas. Una, que se respetan los contratos que se entregaron a partir de la llamada Reforma Energética, 110 contratos. Engañaron no las empresas, sino los funcionarios porque nos dijeron que con esa reforma energética iba a llegar la inversión extranjera y también la inversión nacional a Pemex y se iba a producir mucho petróleo. Iba a llegar la inversión a raudales y por lo mismo iba a haber mucha producción petrolera. Calculaban de que para estos tiempos íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios. Fue un vil engaño. Se entregaron los contratos y no hay tal producción. Han transcurrido cuatro, cinco años y apenas de los 110 contratos, uno está en producción de una empresa italiana. Se llama Eñi. La segunda empresa que podría producir es una mexicana, se llama Petroval Petroval y tendría producción y en eso estamos, porque estamos ayudando para que se produzca a finales de año. Ese es el resultado. Entonces, no podemos pensar en nuevas rondas, nuevos contratos si no tenemos resultados. No tenemos resultados. Lo segundo, por los negocios particulares, no por los negocios públicos, se aplicó en Pemex durante mucho tiempo una política que consistió en invertir en el norte y en aguas profundas. En 10 años antes del cambio, la mitad de la inversión de Pemex se destinó al norte y aguas profundas. Cuando el petróleo está en tierra y en aguas someras y es de mejor calidad, cuesta menos extraerlo. entonces cambió completamente esa política. Toda la inversión la estamos haciendo, mayor porcentaje en tierra y en aguas profundas, sólo por los costos de extracción. Además, porque tenemos ya la infraestructura, como lo acaba de decir el director de Pemex, ¿por qué esa manera irracional de invertir allá en el norte? Porque resultaba favorable, eran buenos negocios para las empresas. Acuérdense de cómo entregaron la cuenca de Burgos en el norte a una empresa española que supuestamente iba a producir muchísimo gas. Se pagó una gran cantidad de dinero, no aumentaron la producción de gas y cuando ya no les convino se fueron. buen negocio para la empresa, mal negocio para la nación. Todo eso es lo que ha cambiado, pero también, como aquí lo menciona Octavio, estamos contratando servicios para exploración, para perforación, para el transporte de hidrocarburos, con empresas nacionales y extranjeras, empresas particulares, porque sería imposible extraer el petróleo como se hizo en un tiempo con equipos de perforación administrados por Pemex, manejados por Pemex. En el periodo neoliberal se terminó con esa práctica y todo fue contrato. Entonces, detener la caída del petróleo, de la producción, creando nosotros otra vez nuestros equipos de perforación y manejando todo por administración, no hubiese sido posible. estamos trabajando de manera coordinada con el sector privado, están cumpliendo las empresas mexicanas, son los que están trabajando en la construcción de plataformas, en fin, hay muy buen desempeño de las empresas, pero con un enfoque completamente distinto. Entonces, eso es para resolver lo tuyo. Y lo del crudo ligero, pues, se usa para la mezcla y desde luego que para nuestras refinerías, porque ese crudo tiene mayor valor, es un crudo que se produce en tierra, en Tabasco y en las aguas someras del litoral de Tabasco y de Campeche. Entonces, los nuevos campos afortunadamente están aportando crudo ligero, que es el que tiene más valor en el mercado internacional. Vámonos con Pemex, faltan dos preguntas. Mujer, mujer. Allá. Pemex. Buenos días, mi nombre es Ana Isabel Martínez y trabajo para la agencia de noticias Reuters. Lo primero que quería preguntar es si Pemex va a insistir en su estrategia de producción después de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el propio Pemex admitió que no se alcanzaron los objetivos de producción del año pasado. Apenas los campos prioritarios, cuatro tuvieron producción y no se han anunciado nuevos campos para el 2020. Entonces, ¿por qué insistir con la misma estrategia? Lo segundo que quiero preguntar es qué tan prioritario es para Pemex y para el gobierno terminar la negociación de Sama en vista de que se piden muchos resultados al sector privado, pero la parte que le toca hacer a Pemex en Sama no se ha concluido ni se ha empezado. entonces qué tan prioritaria es esta negociación. En relación a la primera pregunta que tiene que ver con los nuevos campos, hace un momentito platicaba yo que son los que estamos, ya entraron algunos, son los que tenemos contemplado que entren en en enero y febrero y marzo y son digamos que el primer pozo de muchos que cada campo va a desarrollar. Campos nuevos, ahorita arrancamos con un primer campo, un primer pozo y a partir de eso se genera, se detona un desarrollo en cada campo. El resultado ha sido el que mostré, es decir, se detuvo la caída y hay un incremento en la producción. En el momento que entren estos campos, estos pozos que no pudieron entrar por razones de tiempo y algunas otras situaciones, hubo un diferimiento en semanas para la entrada, vamos a lograr los objetivos, estamos sobre los objetivos que están planteados en el plan de negocios. Entonces, si usted se refiere a que en diciembre no entraron todos los pozos que teníamos contemplados, es un tema que tiene que ver con tiempos, con problemas que siempre surgen en todas las industrias y particularmente en Pemex, pues eso no quiere decir que no van a entrar, al contrario, en eso basamos nuestro incremento de producción. y en relación a la segunda pregunta, usted se refiere al Campo Sama, que es un bloque que se le otorgó a tres empresas, una de ellas, dos de ellas, por cierto, una es Talos, las otras dos originales, por lo menos una de las otras dos vendió ya su parte a otra empresa, ahora una de las que están, está negociando su participación en ese campo para la venta, pero bueno, independientemente de eso, este Campo Sama tiene un yacimiento que es compartido con Petróle Mexicanos, nosotros tenemos un campo al lado del Campo Sama que se llama ASAP, entonces el yacimiento es compartido, de acuerdo con la información que hoy se tiene en la interpretación de Talos y sus socios, ellos argumentan que tienen la mayor parte del yacimiento, en los análisis que hace Pemex y sus técnicos consideramos que la mayor parte del yacimiento la tenemos nosotros, pero independientemente de quién tiene que Pemex va a perforar pozos exploratorios para confirmar estos datos. ¿De qué se trata esto? Se trata de que la empresa Talos quiere ser operador y Pemex también quiere ser operador de este campo, porque es un campo importante, es un campo que por lo menos tiene alrededor de 600 millones de barriles de petróleo equivalente, serían 300 y 300 digamos que en términos generales, de manera que necesitamos ponernos de acuerdo en términos de quién es el operador. Nosotros tenemos considerado que Sama o ASAP que es nuestro campo entre en producción el próximo año, ellos tienen considerada la producción hasta el 2024, pero independientemente del tema también de los tiempos, hay que señalar que Pemex en el bloque que está pegado a Sama, no sólo tiene compartido ese yacimiento, sino que hay dos yacimientos potenciales, uno que se denomina Nikita, otro que se denomina Chamac, que estamos considerando crear un polo de desarrollo que va a abaratar muchísimo los costos de operación, por eso creemos que conviene que Pemex sea el operador de este campo, pero esto está en pláticas con la empresa, desde luego con la Secretaría de Energía y con la CNH y esto se va a definir técnicamente, no hay ningún problema en ese sentido. ¿Para cuando se va a se va a administración ¿Perdone usted? ¿Para la mayoría de la modificación de ese yacimiento se está trabajando, estamos en pláticas continuas con la empresa y si podemos en las próximas semanas resolver y si no, cuando tengamos nosotros ya los resultados de nuestro pozo exploratorio. Una más, sobre el tema. Sobre el tema. Señor presidente, respecto al plan de la estructura que se presentará en breve que se posterga para el mes de febrero, anunciado por Alfonso Romo, hay proyectos de inversión en 137 proyectos, ¿cuál va a ser el papel de la inversión privada en esos 137 proyectos que incluyen petrolíferos, por un lado? Y para el señor director, ¿qué tipo de metodología emplea Fitch cuando alerta a los inversionistas extranjeros sobre por qué traer o invertir o no su capital en la paraestatal? Porque usted mismo, señor presidente, en el 2008, cuando fue al Senado de la República, advirtió que las corredurías en ocasiones no son tan transparentes, eso lo dijo usted al presidente de la Cámara de Senadores en el 2008. Pues todavía no sabemos qué van a decir las calificadoras, pero está muy bien Pemex, o sea, se rescató a Pemex, eso es lo que puedo decir, se rescató a Pemex de la quiebra total, porque de manera muy responsable durante 14 años consecutivos se cayó la producción de petróleo y son datos, no son palabras. Además, repito, engañaron al pueblo de México diciendo que con la reforma energética iba a aumentar la producción, por eso se dieron las rondas, se llevaron a cabo esas rondas, se entregaron contratos y no hay producción prácticamente después de la reforma energética. Si nosotros no intervenimos, si no invertimos, si no iniciamos el trabajo en nuevos campos, si no nos aplicamos, se hubiese terminado de hundir Pemex. ¿Qué es lo que celebramos ahora de que se detuvo la caída en la producción y ya tenemos un repunte en la producción, en la extracción de crudo y vamos a ir creciendo? Todo este año va a ser de crecimiento en la producción. Hay este tipo de diferendos porque ahora Pemex se maneja como una empresa pública y se pone por delante el interés general. Ya no son los particulares los que dominan en Pemex ni funcionan las influencias. Este diferendo que hay en los dos yacimientos o un mismo yacimiento que en una parte se entregó a una particular con la reforma energética y la otra parte quedó en Pemex. Hay dos criterios. Un criterio es de que debe de explotar el yacimiento la particular y el otro criterio es que le corresponde a Pemex que tiene que llegar a un acuerdo entre las dos y por potencial por capacidad técnica por experiencia y creo que así está pactado le corresponde a Pemex la explotación. Sin embargo, pues no se quiere imponer nada, como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y se trata de empresas extranjeras, en este caso, pues que de manera legítima tienen despachos de abogados, incluso las embajadas intervienen para que Pemex y el gobierno mexicano acepten las condiciones de las empresas. Nosotros sin cometer ningún acto arbitrario estamos defendiendo el interés nacional, o sea, primero lo que nos corresponde defender el interés público y eso es lo que está haciendo Pemex, pero pronto se va a llegar a un acuerdo. Y en el plan de… ¿Sí? ¿Terminaste? Sí, la segunda, señor presidente. Así como en el sector salud se denuncian las prácticas monopólicas absolutas de empresas denunciadas por IMSS como Centrum y otras, en el sector petroleo también se puede evitar la práctica, esas prácticas absolutas de monopolios dentro del programa de 100 mil millones de dólares que se anunció en el plan de infraestructura, señor presidente. Sí, mire, estamos por llegar a un acuerdo con el sector privado definiendo muy bien los campos en que pueden ellos invertir en todo el sector. Ya se está invirtiendo en Pemex, hablamos de la contratación de servicios, se está haciendo con inversión privada. Se garantiza que no se modifiquen los 110 contratos heredados de la pasada administración, producto de la reforma energética, eso se garantiza, aunque habría hasta motivos en algunos casos para cancelar esos contratos, porque no están invirtiendo. fue en algunos casos, no todos, una vil maniobra para especular. Hablaban, por ejemplo, de aguas profundas, hay contratos de estos 110, 10. ¿Entonces por qué lo mantiene? Porque no queremos generar ningún tipo de confrontación, nos importa mucho que haya confianza, no queremos pleito, además ya resolvimos el problema, ya Pemex está saliendo a flote, no nos rinde un pleito, para nada. Imagínense los periódicos especializados en finanzas a nivel internacional, no hay confianza en México, no se respetan los acuerdos, no queremos eso. Entonces, hay facilidades para la inversión particular. En el caso de la refinación, lo mismo, quedaron obras inconclusas, coquizadoras, por ejemplo, en Tula, inversión de dos mil millones de dólares que quedó trunca. Bueno, pues ahí estamos buscando que empresas particulares, las que estaban en ese proyecto, continúen invirtiendo. Se necesitan otros dos mil millones de dólares en el caso de Tula. No sé si se acuerdan ustedes cuando quitaron puentes porque traía unos tanques enormes por la carretera. Hace algunos años que trasladaron todo ese equipo. Bueno, pues eso quedó a medias para una planta para producir coque. está ahí y todo eso significó una inversión de dos mil millones de dólares. Entonces, para terminar se requieren dos mil millones de dólares. En ese caso, a ver, terminen, hay posibilidades de inversión. En petroquímica muchas posibilidades de inversión para el sector privado. En industria eléctrica se cumplió el compromiso de mantener los contratos. Lo mismo, es interesante recordar que querían acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. El caso de la Comisión Federal de Electricidad era quitarles el mercado a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso, desde esa línea se empezaron a dar las concesiones para que las empresas particulares, nacionales, pero sobre todo extranjeras, generaran energía eléctrica incluso violando la Constitución en ese entonces, porque lo que reformaron fue una ley secundaria. Y así empezó. La Comisión Federal de Electricidad abastecía todo el mercado nacional y empezaron a dar los contratos y a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad, a subutilizar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y empezó a crecer la producción de energía eléctrica de empresas particulares. Se llegó como estamos ahora 46 por ciento sector privado, 54 por ciento Comisión Federal de Electricidad. si no hubiésemos ganado a fin del sexenio iba a ser 75 por ciento en la proyección, las particulares 25 por ciento Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿qué planteamos al sector privado? Vamos a quedarnos como estamos. la demanda futura que se pueda resolver con la participación del sector público y del sector privado y que al final del sexenio quede igual, 46 54, esa misma proporción. aquí aclaro también que si esta privatización le hubiese beneficiado a México, si hubiesen bajado los costos de la energía eléctrica pues entonces se podría argumentar de que esa es la vía. Pero, ¿qué sucedió? Que tanto en el caso de Pemex como en el caso de la Comisión Federal de Electricidad se dedicaron a saquear, a robar y salió perdiendo el consumidor, el ciudadano. Observen, cuánto aumentó el precio de las gasolinas de la reforma energética al día de hoy y cuánto aumentó el precio de la luz porque la gasolina, la luz son más baratas en Estados Unidos que en México. Entonces, ya esa política no va a volver mientras estemos nosotros, claro. Toco madera, toco madera, si regresa el conservadurismo corrupto, pues entonces a lo mejor sí, pero ya eso va a depender de la gente. No creo que se vuelva a retrogradar en México, o sea, estoy muy optimista. Terminó el petróleo, vámonos a lo general. Tenemos aquí una invitada que nos acompaña, es una periodista profesional. Denise, le vamos a dar la palabra. Buenos días, señor presidente. Denise Dresser, orgullosamente de Reforma y la revista Proceso. Estoy aquí por Sergio Aguayo, un hombre de bien, acosado judicialmente por el exgobernador priista Humberto Moreira, pero su caso lo trasciende, se juega la libertad de opinar, de cuestionar y discrepar de todos. Un juez de la Ciudad de México quiere obligarlo a pagar diez millones de pesos por escribir una opinión crítica de Moreira como las tantas que usted expresó cuando era líder opositor. Usted prometió que las peores prácticas del pasado habían terminado, pero la semana pasada, hace unos días, se filtraron documentos de trabajo de la Fiscalía General de la República, donde se proponen una serie de reformas para seguir acosando a periodistas, incluyendo revivir la difamación como un delito que podría ser castigado con cárcel, algo que ya se había eliminado después de la persecución de Lidia Cacho por denunciar la pederastia y la corrupción. Entonces, mi pregunta, usted aquí, frente a nosotros, frente al país, se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento, no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted, se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir una persona, como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna. Pues, lamento mucho, Denise, que me confundas con los gobernantes anteriores. No lo confundo, simplemente estoy exhibiendo el hecho de que su gobierno trabaja con insumos para una reforma judicial que se parecen a mucho de lo que se hacía en el pasado, señor presidente. Bueno, para empezar lo que dices, no es cierto, no tengo nada que ver con la supuesta reforma. Pero el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, sí. El fiscal general, en el caso de que sea cierto, sí, es autónomo, creo que eso sí lo sabes. Y ya no es el tiempo de antes, de la simulación. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano, o sea, yo doy la cara. Tengo diferencias con el conservadurismo ahora que se pelean, en el caso, por ejemplo, de Moreira, del PRI, Calderón del PAN. Nada más voy a dar un dato que sí puedo probar. Quien exonera a Moreira es Calderón. Lo hace la Procuraduría, sí. Entonces. Este gobierno tampoco ha insistido en ir tras él, en perseguirlo, en denunciarlo. porque depende, yo creo que tienes que tomar en cuenta que ya lo que era la Procuraduría, ahora fiscalía es una institución autónoma. Lo sé perfectamente, señor presidente, pertenezco al colectivo fiscalía que sirva, que propugnaba por la autonomía de la fiscalía y que no se dio en los términos planteados y esperemos que esa autonomía no sea una simulación. Pero reitero la pregunta, usted se compromete a no apoyar leyes que criminalicen a los periodistas. por convicción. Si Alejandro Gertz Manero el primero de febrero presenta un código penal único que contenga este tipo de medidas, usted desde esta tribuna las va a condenar. claro que sí, pero además la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al presidente, al titular del Ejecutivo y a los legisladores. Entonces, nuestros adversarios que creen que somos iguales que los gobernantes de otros tiempos, si no tuvo un escándalo, o sea, les puedo explicar cómo me enteré de esta supuesta ley. De repente viendo el financiero que lo veo diario, porque me importa mucho ver si se aprecia o se deprecia nuestro peso, es una nota que sigo diario. Veo ahí, que ven que enumeran una, dos, tres, las más importantes informaciones y veo ahí nos quiere encarcelar a todos, nos va a meter a la cárcel a todos. Entonces, me llamó la atención. Resulta que es el que quería meter a la cárcel a todos, ese hombre autoritario, casi dictador, era yo. Y ahí me entero de que había una ley donde se iban a cancelar todos los derechos. Ahí me enteré, no la he visto, no la conozco. Entonces, no tiene nada que ver con nosotros, nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir. nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo, denunciamos, falta de democracia. Muchos de los periodistas de este país también vienen de una tradición de denunciar el autoritarismo. Entonces, le tomo la palabra y aquí estaré el primero de febrero si Alejandro Gertz, la fiscalía y su partido presentan una serie de reformas que intenten revivir la criminalización. Espero que usted se pronuncie y aquí estaré. No, eso no va a pasar, no va a pasar porque no somos iguales, o sea, eso te lo puedo garantizar. Muchas gracias. Y vamos a respetar siempre el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie. No lo hemos hecho. A diferencia de los conservadores, nosotros tenemos ideales, tenemos principios, pero sobre todo nos importa mucho el aplicar el principio de que la política es un imperativo ético, nos importa mucho la moral pública. El conservadurismo, su doctrina es la hipocresía. entonces, somos distintos, somos diferentes. Eso se va a ir entendiendo. Hay quienes por falta de información nos confunden y hay quienes porque tienen posturas distintas a las nuestras, inventan, inventan, o sea, difaman con la máxima de lampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna. Sí, pero podríamos decir lo mismo de miembros de su gabinete que tuitean contra periodistas y los difaman y los calumnian. En eso, pues, dicen que son diferentes, pero son iguales. Hay que evitar eso. Hay que evitarlo. dígaselo a la secretaria de la Función Pública. Sí, hay que tratar de que se mantenga el debate de ideas sin faltar el respeto a nadie. Eso es, básicamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con esto que declaró el presidente Donald Trump sobre que México sí va a apagar al fin y al cabo el muro. Y bueno, aquí en México mucha gente lo está relacionando con la actuación de la Guardia Nacional en la frontera sur, que dicen que en la práctica están actuando como un muro para contener a los centroamericanos y que no lleguen a Estados Unidos. ¿No sería más fácil una política en la cual hubiera más agentes de migración ayudando a agilizar los trámites para que ingresen de manera ordenada como pide el gobierno, en vez de tener a miles de policías o militares de la Guardia Nacional? ¿No sería más fácil simplemente poner más personal que atienda rápido a los centroamericanos para que entren y ya dentro si quieren ir hacia Estados Unidos, pues bueno, eso ya será dentro de sus libertades propias que están garantizadas dentro de la Constitución? Así se está haciendo, se le está dando la opción de refugio y la opción de que puedan trabajar en el país, pero se está cumpliendo con la ley para que haya un registro y eso requiere pues de garantizar el orden porque si no se introducen al territorio. Pero se han regresado a más de dos mil centroamericanos vía aérea, por eso le digo por costos, es mucho más barato o tramitarle una visa a un centroamericano que mandarlo por avión de regreso. Sí, pero lo están haciendo por voluntad, es un regreso asistido. ¿Qué pasó con esta última caravana? La mayoría fueron engañados de que iban a poder pasar por el territorio hasta la frontera norte. Entonces, pues se les informó que eso no era posible. Perdón la pregunta, pero dentro de la Constitución dice que toda persona tiene libre paso por todo el país. A lo que voy es, una vez que ya están dentro, ¿por qué no podrían ir hacia la frontera norte? Porque se les ofrecen opciones de refugio, de trabajo y para ingresar, si tú quieres ingresar a un país, necesitas registrarte. Por eso lo planteo de que en vez de tener guardias nacionales, porque no tenemos a miles de personales de inmigración para que entren de manera ordenada. Es que… A lo que voy a decir, se les estaba empujando a que entren de manera desordenada. No, 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 está resuelto el problema sin violencia, se han respetado los derechos humanos, se les ha dado toda la atención, pero tenemos que tener control y además protegerlos. O sea, imagínense quienes se atreven a engañar diciendo que van a poder entrar sin ningún problema, que la gente recibe información y dicen pues fui engañado, me quiero regresar. Se han regresado sí, como mil por autobuses y por avión. y pues no hay que olvidar, aunque nosotros no tenemos por qué meternos a esos asuntos, nada más tener en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos. entonces, es un tiempo especial. Nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos es buena, no queremos pelearnos, miren, amor y paz y aunque nos cuquen no nos vamos a enganchar. Lo que quisieran nuestros adversarios aquí los que dejaban pasar armas, que llegaban a acuerdos con el gobierno estadounidense, los que están callados ahora, que están en Estados Unidos detenido, ¿cómo se llama este señor? García Luna, ellos quisieran ahora que nos peleáramos con el presidente Trump, con el gobierno de Estados Unidos. No, no tenemos problema de conciencia, nosotros gobernamos por mandato del pueblo, no llegamos a la presidencia por un fraude electoral, tenemos legitimidad suficiente y tenemos principios y sabemos que tenemos de gobernar haciendo valer la Constitución, los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de que somos un país libre, soberano, pero no tenemos por qué actuar con balandronadas, yo le he dicho a la gente así en las plazas, a ver, ¿quieren que contestemos y nos peleemos con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Trump? Así, en mítines. Y la gente, a ver, que levanten la mano, a ver que critican tanto eso, lo de mano alzada, a ver, que levanten la mano, porque se piensa que el pueblo es tonto y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, porque antes la política se hacía arriba, era asunto de los políticos. Yo sostengo que ha habido un cambio de mentalidad, que el pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo, más politizados del mundo. Por eso estos desajustes, enojos, desquiciamientos, porque no se entiende la nueva realidad, ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Entonces, le pregunto a la gente, a ver, que levanten la mano los que piensen que debemos contestar cada vez que se dice algo en contra del gobierno de México, en contra de México, cuando allá se cuestiona a nuestro país. Que levanten la mano. Nadie, de miles, a ver, que levanten la mano los que piensen que debemos de actuar con prudencia, con calma y a ver, que levanten la mayoría. Entonces, eso va a continuar, va a continuar la misma política. O sea, nosotros no nos vamos a confrontar con el gobierno de Estados Unidos. Y lo único, lo único que queremos que se tome en cuenta y la gente ya lo dije, está muy despierta, muy avispada los que nos están escuchando, los que nos están viendo, lo único que se tiene que tomar en cuenta es que hay una elección en Estados Unidos. y ya saben ustedes cómo son las elecciones en Estados Unidos, en España, en Francia, en Guatemala, en México, pues así, eso es lo que está pasando. Es que son tiempos especiales. Si estas personas que están llevando a gente engañada, no sé qué, están en México, ya se está investigando, ¿hay algo para detenernos? Sí, 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 en el caso de quienes engañan, si hay tráfico de personas, se está actuando y sirve esto para informar de que hay intereses en todos estos movimientos. Ahora sí que la pregunta que uno se hace cuando suceden estas cosas, cuando se tiene ya algún tiempo en este noble oficio de la política, uno pregunta ¿y de parte de quién porque no todo es espontáneo? Entonces, pero amor y paz. ¿Cómo se trabaja con los gobiernos de Centroamérica si de ahí están viviendo en Carabalas organizados como ustedes? Estamos trabajando muy bien. ¿Cómo se trabaja, señor presidente? Porque ya van varias veces que usted nos da esa versión, pero no tenemos ahorita ningún nombre, no tenemos… Y la voy a seguir dando, te vas a aguantar porque no voy a cambiar. Desde Honduras hay gente que está organizando. ¿De qué manera se está trabajando con el país, con Honduras en este caso, para capturar a esta gente? ¿Debe de haber alguna sanción, alguna penalidad? Se está trabajando. ¿Para con ellos en otros países de donde viene gente? Se está trabajando, hay coordinación, hay cooperación. Lo principal es la cooperación para el desarrollo. ¿Qué ha pasado con los recursos? A ver, a ver, despacio, nada más termino. Lo principal, decía, es la cooperación para el desarrollo. En el caso de Honduras se está aplicando el programa Sembrando Vida, se está aplicando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se están dedicando recursos para el desarrollo en Honduras, lo mismo en El Salvador. Lo segundo es mantener buenas relaciones con los gobiernos de los países centroamericanos y esto nos permite contar con información, cooperar, saber cómo se organizan estas caravanas. Entonces, sí hay trabajo con ellos, coordinado y lo vamos a seguir manteniendo muy respetuosamente. Buenos días, señor presidente, Carlos Montesinos de Logra. En este sentido, ¿qué ha pasado con lo… ¿qué información se tiene precisamente de los recursos que ya entregó México a los gobiernos de Honduras y El Salvador para implementar estos programas de desarrollo? En diciembre pasado, el canciller Ebrard nos dijo que con estas medidas se logró reducir el flujo migratorio de México a Estados Unidos en un 70 por ciento. Sin embargo, el flujo migratorio de estos países hacia México pues no se ha reducido, aquí tenemos la nueva caravana. ¿Qué han hecho estos gobiernos? ¿Cómo se está implementando estos programas? ¿Ha habido problemas? ¿Qué información se tiene sobre el dinero que ya dieron los mexicanos a estos países? No, están aplicándose muy bien los programas, están dando resultado. Ha habido una disminución en el número de migrantes de Honduras, de El Salvador, pero considerable. Estamos hablando, a ver, un dato. Los momentos de la crisis de junio del año pasado, el promedio era de 140 mil inmigrantes al mes. Actualmente, aún con lo de la caravana, está en menos de 40 mil. O sea, que ha habido una reducción en efecto como del 70 por ciento con el plan integral que se está llevando a cabo. O sea, ha funcionado. Claro, se ve nada más lo de la Guardia Nacional, pero la cooperación para el desarrollo está ayudando mucho a temperar el fenómeno migratorio. Mientras más se invierta en desarrollo en Centroamérica, en nuestro país, menos flujos migratorios. se va a reducir el flujo migratorio porque la gente no se va a Estados Unidos por gusto, se va por necesidad. Entonces, si hay trabajo, si hay empleo, si hay bienestar, se van a arraigar en sus lugares de origen los que ahora por necesidad tienen tienen que salir a buscarse la vida. Y también sobre esta información que se da ayer del Instituto Nacional de Migración que va a prohibir la entrada a organizaciones de la sociedad civil y organizaciones religiosas a los refugios de migrantes hasta nuevo aviso. No, 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 eso no. Prohibido prohibir en todo, casi en todo. O sea, es convencer, persuadir, nada de acciones coercitivas, no somos conservadores. ¿Qué pasaba antes? Pues así actuaban, si por eso calienta cuando nos quieren confundir. O sea, ¿cómo se imaginan que vamos nosotros a dejar sin poder asistir a un albergue a religiosos, a miembros de la sociedad civil, de organizaciones sociales? No, si aquí estamos dando la cara todos los días. Los centros de detección en las organizaciones que no los dejan entrar, yo ya son varias. Pero si es así, ahora lo está escuchando Francisco Garduño, si fuese así y no tienen por qué impedirle a nadie la entrada, es que el que nada debe nada teme. El Instituto Nacional de Migración ayer mismo emitió un comunicado cuando se filtró este documento, ayer mismo emitió un comunicado reconociendo que era la autenticidad de esta circular. Por su parte, la Secretaría de Gobernación prácticamente dio a entender que el Instituto Nacional de Migración se mandó solo que se corrigió. No, 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 miren, hay inercias. ¿Cómo se termina de la noche a la mañana con un régimen autoritario? Estamos en un proceso de transición, lo viejo todavía no acaba de morir y lo nuevo todavía no acaba del todo, de nacer. Entonces, hay que estar todos los días, por eso es muy importante estar aquí para corregir si hay abusos, de inmediato corregirlos. ¿Entonces usted le pide a Flor de Dinámica? Sí, es menester hacerlo, sí, eso no puede darse, para nada, o sea, toda la información y lo mismo. pues eso correspondería a la Secretaría de la Función Pública, investigar si se cometió una infracción y también no hay impunidad el que cometa un delito, el que lleve a cabo un acto ilícito, tiene que ser castigado, sea quien sea. Sí, a ustedes dos, ustedes sí, nada más que hay que… Sí, gracias, gracias, señor presidente. Alejandro Ablelo de la Resta, preguntas se le hago en mi carácter de presidente de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, es la más longeva de México, data de 1953. Presidente, estamos a 16 horas de que estalle ya una huelga en Notimex, la primera huelga que enfrentaría su administración dentro del propio gobierno. Esta huelga está a punto de estallar por dos razones fundamentales, presidente. La primera, que ayer las negociaciones por parte de la empresa fueron una simulación, no llevaron nada a dialogar con los colegas del sindicato y la Secretaría del Trabajo debe estar al tanto de que así fue lo que le estoy diciendo, que no es una mentira. También la Oficina de Comunicación Social de que la presidencia está al tanto de todo lo que ha ocurrido en Notimex, como 235 despidos de 320 trabajadores, 90 por ciento de los trabajadores despedidos fueron trabajadores de base, trabajadores sindicalizados, contraviniendo lo que usted instruyó desde el comienzo de su gobierno, que era no despedir trabajadores de base, no despedir trabajadores sindicalizados. También se creó un sindicato blanco en el que se ha obligado a la gente a afiliarse al sindicato y los que no se afilian son despedidos, señor presidente. Esto también de alguna manera contraviene lo que ustedes se comprometieron a defender en el caso del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que es la libre asociación, la libertad sindical y también todos los derechos laborales, lo que de alguna manera pondría al gobierno sin autoridad moral para poder defender los derechos laborales. Presidente, ¿cuál fue la instrucción que usted dio a la directora de Notimex en este caso? Que se vayan a la huelga si es necesario o cuál sería la instrucción que le daría para resolver este conflicto laboral y conflicto político para su gobierno, presidente. Bueno, hay lineamientos generales, pues no he hablado yo con ella para darle instrucción en particular, pero todos los servidores públicos actúan en función del Plan Nacional de Desarrollo y de los lineamientos generales acerca de hacer valer la legalidad, que haya un auténtico Estado de Derecho, que se respete la decisión de las autoridades encargadas de resolver en este caso estos conflictos. Son 85 demandas laborales. Sí, sí. El 40 por ciento de los expedidos ha detenido. Pero hay una instancia, hay una autoridad que no recibe consigna, esa es una gran diferencia, porque antes de antemano se sabía quién iba a ganar, tanto en lo electoral como en este tipo de querellas o juicios. ahora no hay consigna. ¿Lo hace ella por mutuo propio? Ella como representante en este caso de Notimex y ustedes como representantes de los trabajadores tienen derechos y es una autoridad la que va a resolver. Esa autoridad es a la que me refiero, sea la Secretaría del Trabajo, conciliación, no tiene ninguna indicación para inclinar la balanza en favor de nadie. O sea, tiene que actuar con rectitud. de conformidad con la ley y con la justicia. Entonces, dejemos que esa autoridad sea la que resuelva y que sea en el marco de la ley. Si llegan a un acuerdo, pues es lo mejor. No ofrecen a Notimex para llegar a un acuerdo. Las autoridades de Notimex no han ofrecido nada para llegar a un acuerdo, simulan una negociación. Pero tiene que haber diálogo y diálogo y diálogo y diálogo hasta el final. Ni aún en el contexto del T-MEC y lo que se comprometió. No, 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 no. Si está en la ley es un derecho de los trabajadores. O sea, ¿saben cuándo no habían huelgas? Pero sería una huelga por violaciones de parte de su gobierno, presidente, que se comprometió a respetar derechos laborales. si así lo decide el juez y qué tal que el juez diga de que no es violación a ningún derecho. O sea, ¿por qué nos adelantamos? ¿Por qué no confiamos en que hay una autoridad distinta? No sé quién sea, pero nos está escuchando y nos han venido escuchando, no desde que estamos en el gobierno, llevamos años luchando. Yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencia Política e iba yo de vacaciones a Palenque y me tocó asesorar a un sindicato, más que nada organizar un sindicato de trabajadores de triple A, de la madera. Estoy hablando de 1973, o sea, me tocó enfrentar a quienes no querían reconocer los derechos de los trabajadores, no pagaban en ese entonces ni siquiera el salario mínimo. Y les comento que en ese entonces el salario mínimo estaba dividido en zonas y esa zona era la que recibía menos salario mínimo y los trabajadores no tenían salario mínimo. Pero no sólo eso, ¿saben cómo se producía el triple A? Talando la selva la candona acabando con la caoba, la reina de las maderas y una empresa con mucha prepotencia, mucho autoritarismo y me tocó desde entonces defender a los trabajadores y muchas cosas más. Entonces, ¿cómo voy yo a negarme? O sea, no soy fifí. O sea, espero que nadie se vaya a ofender, pues, pero sí, no soy fifí. No puedo yo ir en contra de los trabajadores, ni dar instrucciones para perjudicar a los trabajadores, yo busco la justicia. Eso es. Entonces, mi recomendación es búsquense, encuéntrense, abrácense, llegue a un acuerdo, eviten la huelga, si no es posible que la autoridad correspondiente resuelva, pero tampoco oiga que va a haber una huelga y ¿qué hago? Si es un derecho, pues, imagínense lo que costó conseguir el derecho de huelga, pues, nada más hay que recordar lo que pasó en Cananea y en Río Blanco. No se puede negar ese derecho, mucho menos romper una huelga, desconocer una demanda de los trabajadores. Entonces, ese es mi punto de vista. busquen el diálogo y también es mi opinión, respeto la opinión de otros. Le tengo confianza a la directora de Notimex. Siempre digo lo que pienso. o sea, por eso creo que si se serenan y buscan llegar a acuerdo, lo pueden conseguir. ¿Cuánto tiempo falta? A las cero horas con un minuto de mañana está ya la huelga. Hoy y mañana tienen para eso. Y que Jesús les ayude. ¿Cómo amable conciliador? Gracias, presidenta. Las dos compañeras y ya. Gracias. Dalila Escobar, corresponsal de Atiempo.tv. Yo sí quiero insistir en el tema del académico Sergio Aguayo, ya como lo decía la escritora Denise Dresser. Justo esta denuncia surge en 2016 y lo que se menciona es que surge a raíz de investigaciones que desarrolló el académico en Allende y Piedras Negras que usted mismo ha reconocido como hechos horrorosos y por eso él con base en esas investigaciones pues él dice que hubo violaciones a los derechos humanos durante este mandato. Después con la detención en España lo que acusa Sergio Aguayo pues es precisamente que pues sorpresa de que decía que es una vergüenza para que las instituciones mexicanas no sancionaran a Moreira por endeudar a Coahuila por 36 mil millones de pesos pero en España sí lo apresaran por una transferencia irregular de sólo 3 millones y medio de pesos. Preguntarle por un lado si y bueno esta decisión que se da a conocer apenas en las últimas horas ya en esta administración si bien es cierto que el Poder Judicial es un poder autónomo usted considera que la justicia en México debe castigar a quienes investigan y premiar a quienes señalan de corruptos eso por un lado por otro lado no considera usted que si es necesaria una investigación al ex gobernador Humberto Moreira por este endeudamiento por estos señalamientos y bueno pues también se menciona que podría haber colusión entre el juez que dictó esta sentencia bueno del embargo precisamente con Moreira es la primera Sí, mire este es un tema que en efecto viene de tiempo atrás tiene que ver con denuncias a Moreira un pleito frontal del periódico Reforma con Moreira para tener todos los elementos denunciándolo de corrupción incluso el PAN en ese entonces presentó una denuncia en la fiscalía bueno antes procuraduría acusándolo de este lavado de dinero y de otros delitos bueno ¿qué sucede? porque es importante que esto se conozca gana o llega Peña Nieto a la presidencia y así como en ese Inter Calderón le compró el avión a Peña el avión presidencial que por cierto ahí vamos avanzando y se va a rifar pero vamos poco a poco bueno en ese Inter también la procuraduría estando Calderón de presidente una señora de procuradora Marisela que luego se fue de embajadora exactamente sí fue al servicio exterior entonces extienden la exoneración a Moreira lo limpian de todo sin embargo el partido que hace la denuncia sigue hablando por eso conozco el tema engañando de que están exigiendo que se castigue a Moreira entonces yo me entero me llega el expediente y les digo pues eso es un acto de inmoralidad como van a estar diciendo porque había campaña volvemos a lo mismo campaña en Coahuila de que van a castigar a Moreira lo van a meter a la cárcel si ya lo exoneraron bueno por esa decisión de perdonarlo cuando lo detienen en España lo tienen que dejar libre entonces sigue el conflicto claro este Sergio Aguayo tiene todo el derecho ¿no? de criticar y de manifestarse hay que garantizar el derecho de la libertad que tenemos todos entonces hay un juicio según entiendo y el tribunal del Distrito Federal ahora Ciudad de México lo condena a una pago de reparar el daño 10 millones yo qué opino en esto es que es otra autoridad yo no puedo meterme en eso estoy seguro que deben de existir otras instancias por ejemplo el amparo buscar no sé si ya está concluido el proceso si ya como dicen los abogados es cosa juzgada no lo creo entonces acudir a otras instancias hay la ventaja ahora que no hay consigna o sea para perseguir a nadie usted no quiso darle seguimiento a la presentación de pruebas que hizo precisamente de la exoneración a Moreira en aquel tiempo que también eran campañas por cierto cuando usted presentó los documentos en 2017 usted presentó documentos de cuando Calderón exoneró a Moreira usted no estaría por darle seguimiento a ese tipo a esas acciones si existe el proceso el asunto es que con esa medida se cancela la posibilidad de que se le juzgue por esos delitos puede ser que haya otros delitos pero este es un asunto que viene de tiempo atrás y ahora echarnos la culpa a nosotros o insinuar de que es un asunto nuestro pues se me hace bastante bastante exagerado o sea no tenemos nada que ver existe la Comisión de Derechos Humanos es probable no sé de que se pueda acudir a un amparo y seguirlo denunciando con la decisión de este juez usted no considera que se debilita al poder judicial y se coarta la libertad de expresión si hubiese consigna sí pero no hay consigna del presidente de la República o sea no tengo yo ningún problema con Sergio Aguayo es más ni con Iriar ni con Riva Palacio ni con Lore nada lo que tenemos son diferencias concepciones distintas yo no odio no tengo enemigos tengo adversarios o sea y entiendo muy bien por qué las diferencias pues cómo no van a estar enojados conmigo si ellos acompañaron al régimen corrupto de injusticias de privilegios que predominó hasta noviembre del 2018 entonces pues ya no es lo mismo pero ahora sí que ¿qué culpa tengo yo? si yo hubiese hecho nunca en mi vida pública he actuado así siempre doy la cara no es la hipocresía oye la ley es la ley como decían antes la ley es la ley el Estado de Derecho cuando era el Estado de Chueco este y por abajo ¿saben de dónde viene eso? como conozco la historia perfectamente es del porfiriato ese era el maestro de la simulación le decía a los gobernadores una vez un gobernador de San Luis Potosí tenía en la cárcel a un periodista y se quejaba el gobernador de que los jueces hasta eso en ese entonces habían jueces federales que actuaban con apego a la ley le decía el gobernador yo lo meto a la cárcel a este revoltoso agitador y el juez lo saca entonces hay una carta de porfirio que es genial por eso yo creo que pararon de clasificar sus archivos que sería bueno saber por qué ya no se están ordenando porque ahí está la verdad nunca pensó porfirio que sus archivos iban a ser públicos entonces en la carta pensando que era privado le dice mire le doy un consejo sáquelo porque se lo está ordenando el juez pero estos alborotadores agitadores no se están quietos van a volver a escribir y vuelvo a lometer entonces va a estar ahí adentro hace el trámite con el juez lo vuelve a sacar y lo vuelve a meter a ver quién se cansa primero ese era Porfirio Porfirio Díaz o sea el gobernante más admirado por el conservadurismo la hipocresía el doble discurso el doble lenguaje eso quedó establecido no pudo la revolución mexicana con eso siguió o sea ya no estaba Porfirio pero quedó doña Porfiria y lo mismo entonces estamos hablando de décadas siglos entonces nada más decirles ya no es así Gertz Manero es el fiscal en todo el tiempo sólo lo he visto una vez en más de un año y eso para tratarle un asunto que considero fundamental de Estado Ayotzinapa nada más nunca nunca le he hablado por teléfono nunca le he sugerido nada absolutamente entonces un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México pues no sé ni quién es ni me voy a meter yo en esas cosas Ah bueno sí pero entonces es otro tipo de cuestión Pues este lo tiene No es una cuestión de tipo legal Yo pienso de que se debe de garantizar la libertad de expresión pero también también se tiene que tomar en cuenta que hay un marco legal que se debe de respetar El Reforma tiene problemas con los Moreira de tiempo atrás ¿Todo Coahuila presidente? No, no, no no, no generalizar no generalizar no generalizar yo no estoy defendiendo a nadie nada más estoy ubicando cómo están las cosas entonces ojalá y se resuelva sí y que se vaya a un amparo sí pero yo no voy mire este no lo hago lo hice en su momento por Carmen cuando la censuraron lo hice en su momento no por Gutiérrez Vivo eso fue gravísimo es muy grave lo que le hicieron ¿Entonces no considera que Moreira endeudó a Coahuila? claro que sí como Calderón endeudó a México y Peña también o sea ¿sí me explico? o sea nada más que no me quiero meter en este asunto o sea es un pleito que traen ahí y lo tienen que resolver con las autoridades judiciales nada más es eso gracias presidente brevemente nada más es un asunto que quedó desde lunes que me iba a dar la palabra justo lo que el discurso que usted maneja en las plazas públicas usted ha dicho que tiene la meta de dos millones de jóvenes en jóvenes construyendo el futuro y que usted de puño letra va a firmar estas pues una especie de recomendación de trabajo considera usted que en serio va a tener el tiempo son como ocho horas al día para firmar todos estos documentos o tendría que romper esta por mesa bueno lo que quiero es firmar no usar sello facsimo quiero firmar porque quiero que sea un certificado para los jóvenes y al mismo tiempo una especie de carta de recomendación pues es que yo estoy acostumbrado a trabajar algo o sea y hago viajes largos o sea por ejemplo le cuento lo que voy a hacer el fin de semana volamos a Villahermosa luego vamos a reforma porque vamos a dar el banderazo del gasoducto hacia la península de Yucatán de ahí nos vamos a frontera Tabasco a dar un banderazo porque se adquirieron unas dragas para desasolvar es la desembocadura del río Sumacinta y de ahí claro que ya va a ser tarde pero se puede de frontera hasta Campeche son como cinco horas en carretera entonces ahí voy no van a salir tan bien las firmas pero voy firmando y luego al día siguiente de Campeche a Mérida y luego de Mérida a Playa del Carmen y luego de Playa del Carmen a Cancún y de Cancún son dos horas y media de vuelo dos horas dos horas y media de vuelo y es muy importante porque los jóvenes se están formando ese programa es fundamental se están formando los jóvenes y aquí aprovecho pues para pedirle a los empresarios que nos están ayudando mucho fin de semana pasado estuve en Coahuila una empresa una industria que produce planchones de ¿cómo se llama esta empresa? Peñones y tienen jóvenes formándose estuve en la cervecera en Monterrey igual y en CEMEX y tienen también jóvenes entonces si en estas empresas los van colocando después del año de capacitación pues ya avanzamos en el caso del norte los jóvenes que se están capacitando en empresas tienen más posibilidades porque hay más demanda de trabajadores por ejemplo en las maquiladoras hay mucha rotación tienen más posibilidades de trabajo nos cuesta más es en el sur sureste pero pedirle a las empresas claro los jóvenes tienen que hacer su mejor esfuerzo portarse bien aplicarse para que consigan ahí el trabajo si no es así la Secretaría del Trabajo va a crear ya se tiene pero muy mal diseñada una bolsa de trabajo con toda la información de los jóvenes que están formando y con las empresas para intercambiar información e irlos colocando para todos y otros que se están formando porque estamos haciendo cuestionarios encuestas y lo que quieren es tener un apoyo para poner sus propios negocios entonces vamos a que el programa de créditos de pequeños créditos que se conoce como tandas para el bienestar les los atienda de manera especial cuando se vayan formando que tengan estos pequeños créditos para los que quieran poner su propio negocio y salgan adelante entonces sí es importante que yo les firme o sea sí va a costar mucho tiempo tienes razón pero lo voy a hacer sí presidente preguntarle por un lado hoy se firma el tratado de comercio en Estados Unidos había dicho usted que se iba a presentar una una especie de plan con los empresarios de inversiones después de la firma del temec cuando será la presentación de este plan y le tengo otra pregunta muy pronto hoy tengo una reunión del gabinete este como se le llama gabinete ampliado porque se va a decidir la creación de un gabinete para el fomento de inversiones y el crecimiento económico y se va a nombrar a un coordinador de todo el gabinete Alfonso Rom vamos a tener ese gabinete con ese propósito pasándolo de la firma del día de hoy aunque queda Canadá ya dijeron los canadienses ya aceptaron van a apresurar el procedimiento lo dijo el primer ministro esto va ayudar mucho y nos coloca en una situación muy favorable muy favorable para que siga creciendo la inversión extranjera y la creación de empleos en el país Presidente y preguntarle sobre la política en la frontera sur insistir con este tema porque ha hablado mucho de las críticas de sus adversarios conservadores que dicen que es el muro de Donald Trump lo que pasa en la frontera sur del país pero también hay quienes simpatizan con su movimiento como Porfirio Muñoz Ledo como Pedro Salmerón como el propio padre Solalinde que dice que no hay políticas que garanticen 100% los derechos humanos de los migrantes estas críticas de algunos simpatizantes de su movimiento no lo hacen pensar que es incorrecta esta política migratoria en el sur del país no no y respeto mucho la crítica el derecho a disentir yo siempre digo que eso sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma manera eso sólo se presenta se advierte se da en las dictaduras que no se puede hablar no se puede criticar no se puede opinar distinto no porque todos los días estoy reflexionando la política es pensamiento y acción no se podría sólo utilizar el pensamiento porque entonces se quedaría uno como algunos que sólo son teóricos o cuando muchos llegan a el análisis de la realidad pero no hacen nada por transformar la realidad entonces sí es pensamiento pero también acción pero respeto mucho a los críticos sean liberales o conservadores entonces nosotros tenemos una política definida que nos ha dado resultado si no nos diera resultado la política que estamos aplicando la gente estaría inconforme y no es así yo le agradezco mucho a la gente su comprensión su apoyo su respaldo desde luego también pues uno no es monedita de oro y eso hay que entenderlo si yo me voy a enojar porque me critican o sea porque no están de acuerdo conmigo me voy a alterar pues tendría yo ahí sí propósitos afanes autoritarios pero ¿cómo me voy yo a alterar? no pero que ya no se refuerce quizá que se refuerce la parte de respeto a derechos humanos de los migrantes o que aquellos migrantes que ustedes les ofrecen empleo oportunidades y que no los quieran que puedan seguir su camino hacia el norte es que tenemos ya definida una política que nos ha dado resultado y este podemos discrepar podemos discrepar esa es la democracia saben ustedes que Juárez guarda las proporciones porque estamos hablando del mejor presidente que ha habido en la historia de México Benito Juárez aunque no les gusta los conserva este Juárez se peleaba con Sarco había discrepancia con Sarco decía respeto mucho al señor Sarco pero una cosa es la opinión del señor Sarco y otra es mi opinión y eran del mismo partido liberal por eso se habla de que había liberales moderados liberales radicales la revolución entre los mismos revolucionarios muy lamentable pero bueno así se presentaron las cosas y ahí al extremo de la violencia o sea el movimiento carrancista y el movimiento villista zapatista por otro lado tengo en la sala de juntas que ya les voy a invitar donde estaba el Estado Mayor ahí estoy ya despachando para dejar toda la parte histórica cuidarla porque es patrimonio del pueblo es un museo aquí está toda la historia de México en este palacio pues tengo una carta de 1916 de Venustiano Carranza ordenando que si se detenía a Villa se le pasara por las armas de inmediato 16 y ya miren todo lo que pasó o sea este los asesinatos de Zapata de Villa de Venustiano Carranza de Obregón y todos venían del movimiento revolucionario eso afortunadamente ahora toda esta transformación que se está llevando a cabo se está logrando de manera pacífica no es nada el que haya discrepancias porque los cambios que se están llevando a cabo son muy profundos muy profundos acabar con la corrupción que no es un asunto fácil acabar con la impunidad bueno el gobernar para todos porque el gobierno estaba tomado estaba al servicio de una minoría el separar al poder económico del poder político y hacerlo lograrlo sin violencia además que me voy a pelear con el licenciado Muñoz Ledo lo respeto y cualquier otro ciudadano escritor periodista nada más que estamos haciendo lo que consideramos es conveniente para el pueblo y para la nación entonces no hay ningún ningún problema mañana nos vemos ¿qué les parece? ¿cómo? vamos a tener esta reunión del gabinete este ah pero aquí se va a quedar como oye que te inviten un café nada más presidente apoyaría al diseñador que tiene problemas para hacer llegar su el diseñador Alberto López Gómez todo todo nuestro apoyo para que le permitan en Estados Unidos que lo vea la secretaria de Cultura que Alejandra nos está escuchando mañana mañana adiós adiós gracias gracias Gracias. Señor director general, el día hubo un terremoto el 7 de septiembre del 2017 y hubo una derrama importante de hidrocarburos, no nada más en las playas, en el Istmo de Tehuantepec, sino a una laguna donde se produce sal y hay afectados cerca de 400 familias. Y ya tienen todo el proceso llevado a cabo en la fiscalía. La fiscalía ya les dijo a Pemex que tratara de arreglar amablemente o de manera amistosa este proceso. Es el único ingreso que tiene 400 familias pobres del Istmo de Tehuantepec. Es específicamente la Sociedad Cooperativa de Productores Salineros de la Costa del Marqués. Ahora que fue el señor presidente le entregaron un legajo, han estado solicitando que cuál es la postura de Pemex, que les suplican al menos desarreglen para poder seguir produciendo la sal. Aunque ya no, porque ya llevan, son 10 mil toneladas anuales de producción en dos años que llevan de esta lucha, que no lo hubieran podido hacer ellos, pero que los paisanos de esa área del Istmo, que están en Estados Unidos, les mandaron dinero para que trataran de solucionar este problema. Y gracias a ese dinero andan ahí, muy apenas. Son 20 mil toneladas a mil, serían 20 millones. Y la remediación son dos millones y medio. Es un problema de 22 millones, pero para ellos es muy importante. A ver qué respuesta se merece el planteamiento. Muchas gracias. Seguramente debe estar en trámite ese asunto, pero yo me voy a abocar a eso. Recabo la información a ver cómo va y en la brevedad posible lo resolvamos. Señor presidente, el diario no lo le damos. Gracias, perdón. Con mucho gusto, sí. Por aquí habían pedido la… A ver cómo le hacemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Buenos días, Lorena Ríos de Bloomberg News. Un par de preguntas. En relación al campo Shanab, la CNDH disminuyó el estimado de las reservas en Shanab a cuatro veces menor de lo contemplado, debido a técnicas de producción acelerada que han dañado los pozos en el campo. ¿Hay riesgo de que esto pueda ocurrir en otros pozos debido a que es la técnica preferencial y también debido a mal cuidado de los campos? Esa es la primera pregunta. El campo Shanab era un campo muy importante, era un campo muy importante, sobre todo por la producción, una altísima producción de sus pozos, arriba de los 10 mil barriles, 10, 15 mil barriles. En el año 18 tuvo problemas por agua. Tiene un acuífero muy fuerte que inundó los campos. Actualmente no estamos trabajando en estos campos, tenemos varios pozos. Se está cuidando mucho este tema de los acuíferos. Ese campo llegó a producir 160 mil barriles diarios y se cayó, a raíz del problema este de la irrupción del agua, a 30, 40 mil barriles. Entonces, ahora estamos trabajando en eso, desde luego considerando la característica esta del acuífero y tenemos pozos muy buenos. Actualmente va a ser muy difícil llegar a esos niveles que se tuvieron en el 2017 y 18, pero se está cuidando mucho esta parte. ¿Y se seguirá usando la técnica de producción acelerada y en caso de que sí puede esto causar daño a los pozos o qué tipo de precauciones o mantenimiento se requiere para no afectar las reservas? Sí, se cuida mucho. Los técnicos de Pemex son gente muy capacitada, muy buena, le sabe mucho al asunto. Estamos cuidando mucho el tema de la producción acelerada. El negocio del petróleo es muy importante producir rápido y producir mucho, cuidando el aspecto de la declinación o de los probables problemas de irrupción de agua. Y donde hay condiciones para una producción acelerada, pues así se decide en los colectivos técnicos, donde se hacen estos análisis, donde hay problemas, pues se toman las providencias. Es un tema absolutamente técnico y que se hace con mucha responsabilidad. Y también en el Congreso de Energía que empezó ayer y también se está llevando a cabo hoy, ya han habido comentarios por empresas internacionales de que Pemex o México no está ofreciendo suficientes oportunidades de inversión. ¿Qué es lo que haría Pemex o lo que está haciendo Pemex para convencer a inversionistas, para atraer esa inversión, debido a que ya hay dudas por parte de este sector? No, ya el presidente de la República señaló hace un momento cuáles son las áreas de oportunidad que van a tener las empresas en Pemex. Entonces, sobre todo en la prestación de servicios hay un absoluto campo de acción, mucho, muy grande, sobre todo porque la actividad en relación a la perforación y la exploración se incrementó muchísimo el año pasado con relación a los años anteriores. Este año va a haber todavía más actividad en relación al año pasado y sucesivamente porque estamos en un proceso de desarrollo de campos durante toda esta administración. En eso se basa una buena parte de nuestro incremento de producción en el plan de negocios. De manera que viene mucha actividad que vamos a realizar con empresas privadas. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la reforma energética, los bloques, ya el presidente de la República definió. Quedan los 110 bloques que se asignaron en la reforma energética y que estaríamos esperando que haya la inversión necesaria y la producción que se prometió en su momento. ¿Cuál es la meta de producción para el 2020, la meta programada o estimada? Estamos pensando en llegar a fines de este año por encima del millón 900 mil barriles, que esa es nuestra meta para este año. Y por último, en temas de seguridad, para proteger la integridad de los trabajadores de Pemex, se ha hablado mucho sobre el huachicol o ataques a las instalaciones o de piratas en las plataformas, pero en cuestión a la integridad y la protección de los trabajadores de Pemex, ¿qué medidas está tomando Pemex al respecto? ¿A través de qué medios informan y aseguran la integridad de sus trabajadores? ¿Qué protección se refiere al tema del vandalismo? Pues ataques a los que han estado expuestos trabajadores, porque nosotros hemos escuchado de casos en campos petroleros y quisieran… y la frustración de muchas personas de no poder denunciar o que Pemex no informe precisamente sobre ataques, que se den a los que se ocupan o a la Guardia Nacional de proveer esos datos. ¿Ustedes también estarán dando esa información? Sí, desde luego. Y de hecho, desde inicios del año pasado, el presidente de la República instruyó un operativo de resguardo de instalaciones y de cuidado de los ductos de Pemex, todo lo que tiene que ver con el huachicoleo, con el tema de los asaltos a las plataformas y los resultados que hemos obtenido han sido muy buenos. Por ahí traíamos unas gráficas que tienen que ver con esto, porque no quiero abusar de la memoria, pero digamos que de 2017, 18 y 19, el número de actos vandálicos ha disminuido de manera muy importante. De hecho, entre 18 y 19, la reducción fue del orden de la mitad de los eventos en plataformas. Entonces, traemos una coordinación con la Secretaría de la Defensa, con la Secretaría de Marina, con Seguridad Pública, con la Guardia Nacional y, desde luego, la Subdirección de Salvaguarda de Pemex. Entonces, estamos tratando de proteger en la medida de lo posible, todos, dijéramos, a nuestros trabajadores como primera prioridad. Lo que sigue es el resguardo de las instalaciones y de la producción, pero los resultados que se han alcanzado son muy buenos. Miren, aquí está el dato. Digamos que en el 2016 los actos vandálicos eran del orden de 114, subieron en el 17 a 273, en el 18, 364, y ya el año pasado, la administración que nos toca a nosotros, la reducción fue de más o menos la mitad, ¿no viene el número aquí? Bueno, 185. Entonces, la mitad de los actos vandálicos que se dieron en el 18, y en enero, por ejemplo, de este año, no ha habido ninguno. Ahora, en enero, en caso concreto de las plataformas, traemos un convenio con la Secretaría de Marina que tiene que ver con tener personal de la Secretaría de Marina en las plataformas a modo de protección. Hasta el año pasado no se trabajaba de esta manera, se utilizaban helicópteros, lanchas interceptoras, drones, pero ahora estamos adicionando el que haya personal físico en las plataformas. ¿Cuántos elementos y cuántos elementos? Va a ser por etapas, por partes. Por ejemplo, ya iniciamos la primera parte, subimos 40 marinos, 80 marinos en una primera etapa, viene la segunda, hay que ir preparando al personal, hay que ir definiendo en las instalaciones los lugares donde se van a quedar, porque van a ser turnos o jornadas de 14 días, 14 por 14. Entonces, se requiere tenerles un lugar donde duerman, donde coman, donde tengan resueltas sus necesidades. Entonces, en la medida en que vamos a ir resolviendo eso, vamos a ir incrementando el número. Pero por lo pronto empezamos con 80 en plataformas. ¿Cuántos elementos cada persona? Estamos pensando en un par de mil de marinos por plataforma. Y el… perdón, el… Es que son los que están en su medio ambiente, ¿no? Y, perdón, podría indagar un poquito en los motivos por el que Pemex no logró su meta de producción en el 2019. Ya nos comentó que mucho tuvo que ver porque no entraron los nuevos campos y los nuevos pozos, pero hubieron otros motivos por el que no se alcanzó la meta deseada. Básicamente esa es la razón. Se cargaron… Teníamos programado para diciembre y enero meter pozos en los campos nuevos. Las condiciones… Fundamentalmente ese fue el problema. Las condiciones climáticas no permitieron… Hubieron muchos frentes fríos, muchos nortes, como se les llama, en el litoral de Tabasco y en el litoral de Campeche. Y eso generó problemas. Hubo algunos problemas también de algunas empresas que no pudieron concluir a tiempo. Entonces, se mezcló esto con el clima. Y lo que estamos haciendo es diferir la entrada de esos pozos. Esto no significa que no hayamos alcanzado la meta. Es decir, la diferimos, la vamos a lograr en las próximas semanas, independientemente de que tenemos muchos pozos de desarrollo que se están perforando, que están entrando en producción, que están manteniendo la producción alcanzada e incrementándola, como ustedes pudieron ver en la gráfica. Ha habido un incremento, no el que se tenía contemplado para enero, por estas razones de que no entraron los pozos en esos plazos, pero lo vamos a alcanzar en las próximas semanas. Gracias. Sí, buenos días. Daniel Blancas, de Crónica. Yo le refería al presidente la semana pasada algunas cifras respecto a las tomas clandestinas. Y le decía, hay por ahí una cifra que se nos dio el año pasado, en enero, usted nos los dio, de alrededor de 12 mil tomas clandestinas. Parece ser que después se rectificó un poquito, pero bueno, en comparación, digamos, de 2018 a 2019 a nivel nacional, prácticamente, digamos, las tomas clandestinas se mantienen igual, prácticamente. En estados como Hidalgo, que es el estado con más tomas clandestinas desde hace al menos tres años, sí se advierte de una manera contundente un aumento en el número de tomas clandestinas, de 2018, que había 2 mil 121, a cuatro mil 40, o sea, casi se duplicaron en 2019. ¿Cuál es la explicación que tiene Pemex de este aumento en las tomas clandestinas cuando se ha aplicado una estrategia en contra del huachicol? Además, aquí se nos ha venido a decir que, obviamente, el robo de combustible es menor, pero no coinciden con el número de tomas clandestinas en estados como Hidalgo. ¿Cuál es la explicación que da Pemex a esto? Con mucho gusto. Miren, a nivel nacional, en el 2018, vamos a hablar en numerosos, ahí traemos la gráfica, estamos hablando de 14 mil tomas clandestinas en 2018, 2019, 11 mil, hubo una disminución entre 14 a 11 mil, más o menos, no traemos la gráfica por ahí, Paco. En el tema de los ductos, hay una disminución que no se corresponde en proporción con la caída en el robo de combustibles. Ustedes recuerdan que el año pasado, perdón, en el 18, eran 56 mil barriles diarios los que se perdían y el año pasado fueron 5 mil. Entonces, el número de tomas no disminuyó en esa proporción. ¿Por qué? Bueno, miren, ¿tenemos la gráfica? Es la otra, ¿no, Paco? Bueno, miren, para verlo con mucha claridad en este cuadro. Un ejemplo, el LPG ducto de Cactus a Guadalajara. En el 2018, un promedio de 0.6 tomas clandestinas, con una desviación promedio diaria, un robo, para decirlo coloquialmente, de 12 mil barriles. En el 2019, 3.6 tomas aumentó de manera sustancial, pero el robo es del orden de 5 mil 300 barriles de gas. ¿Cuál es la explicación? Bueno, cuando nos referimos a estos números, a las tomas clandestinas, estamos hablando de las tomas clandestinas que son selladas o canceladas. En el 2018, se clausuraban 0.6 tomas diarias, o cada dos días una. En el 2019, ya estábamos clausurando 3.6, y ya este año estamos en 5.35. Es decir, se está haciendo un trabajo de corrección en cuanto a esas tomas. Mientras la toma sigue a viva, hay la posibilidad de que llegue alguien y se conecte a esa toma. ¿Qué se está haciendo? Se encapsula la toma, se hermetiza y ya no se permite que la puedan usar los que se dedican al negocio del huachicol. Entonces, esa es la razón. ¿Es decir que se reparan más? Se reparan, es decir, no las reparamos, las sellamos. ¿Cuál es técnicamente la palabra? Se cancela, se inhabilitan las tomas clandestinas. Ahora inhabilitamos más tomas diariamente que lo que se hacía antes. Y eso también explica por qué en el 2018 se robaron dos mil barriles de gas en ese ducto, porque no había inhabilitación de las tomas. Ahora esto se ha optimizado el procedimiento y estamos inhabilitando muchas más tomas por día. Esa es la explicación. Efectivamente, tu dato de Hidalgo es correcto. Se inhabilitaban dos mil en el 2018, ahora fueron cuatro mil en el 2019, digamos que en todo el estado de Hidalgo. Entonces, ¿no es que haya fracasado, digamos, la estrategia contra el huachicol, con estos talleres, con estas pláticas, con estos programas sociales? ¿Más bien es un asunto técnico? ¿Así lo ven ustedes? No solamente no fracasó, es un éxito, porque ha disminuido de manera sustancial el robo. Hidalgo decía que en el 2018 fueron 56 mil barriles diarios los que se robaban, ahora se roban cinco. Pues es un éxito la estrategia. En el caso del gas, de 12 mil barriles, ahora se roban cinco. Entonces, ha habido una reducción muy importante y obedece a estas inhabilitaciones. En parte, porque hay una parte muy importante en la lucha contra el huachicol, que tiene que ver con lo que hace la Secretaría de la Defensa, lo que hace la Secretaría de Marina, lo que hace salvaguarda de Pemex. Es decir, por ejemplo, que hicimos el año pasado con relación a ductos en Pemex, metimos un poquito más de 50 kilómetros de concreto, un procedimiento que se llama colchacreto, que es una plancha de concreto de dos metros encima de donde va el ducto. Entonces, para poner esa plancha de concreto, necesitamos escarbar, limpiar el tubo. Cuando limpiamos el tubo, nos vamos encontrando con estas tomas clandestinas y aprovechamos para inhabilitarlas. Por eso también se ha incrementado el número de inhabilitaciones de tomas clandestinas. Entonces, una vez que le pones el concreto al ducto, ya evitas que haya huachicoleo en el tramo donde tienes el concreto. El año pasado fueron 51, 52 kilómetros de concreto que pusimos. Este año traemos el objetivo de poner alrededor de 175, 180 kilómetros de concreto para inhibir ya de manera definitiva las tomas clandestinas en esos tramos de los ductos. Entonces, son muchas las acciones que se han venido tomando, que se han tomado y que se estamos tomando hoy en día. Y por eso la meta que tenemos con relación al robo de combustibles es pasar de los cinco mil diarios del año pasado a dos mil quinientos. A lo mejor me preguntarían ustedes, porque no todo, porque se reparte en todos estos ductos. Está muy pulverizado ya, ya lo grueso ya se abatió, pero ahora hay cinco mil barriles que se roban, pero en todos estos ductos, principalmente en estos de aquí arriba, pero hay ductos en donde se roban 40 barriles, 4 barriles, 10 barriles, 15 barriles. Entonces, complica mucho el tema. Meterle vigilancia por un robo de 40 barriles, es decir, de 4 barriles, puede resultar más caro el remedio que la enfermedad. Estamos viendo cómo resolver esto. Es la misma explicación que se tiene para el robo de gas que pasa a lo mismo, las tomas aumentaron y el robo bajó. Y también para el robo de petróleo crudo que el presidente refería, que hay constancia de que van en lanchas a las plataformas y se roban bombas, que en el mercado negro realmente cuestan poco, y el presidente hablaba de una explicación de sabotaje. Entonces, ¿es la misma explicación técnica para estos dos asuntos del gas y del robo de petróleo crudo y está descartado el sabotaje de competencia de Pemex? Entonces, miren, en el tema del gas, por ponerlo de esta manera, hubo un incremento, mejor dicho, sí, un incremento en tomas clandestinas, pero hubo un decremento en robo. Cuando hay una toma clandestina en el gasoducto y esta se sale de control, obligan a Pemex a detener el flujo del ducto y a seccionar el tramo donde está el accidente, por decir, donde se está botando el gas. Ustedes han visto que eso semanas, hasta hace pocos días hemos tenido eventos, así, donde está el gas expuesto, donde hay poblaciones cercanas, donde se tiene que hacer una estrategia de sellar el ducto, cerrar várvulas aquí y acá, encapsular y quemar el gas para evitar que eso se difunda a una población y una chispa pueda generar una desgracia. Entonces, detienen el uso del gasoducto y Pemex no puede surtir a sus terminales de almacenamiento y por lo tanto a sus clientes, de manera que Pemex ha venido perdiendo mercado en relación al gas en la República. ¿Qué porcentaje, director? Por aquí tenemos la gráfica, más de un 40 por ciento del mercado del gas. Entonces, hay como una correlación. Miren, este es el mercado del gas en su totalidad, la parte gris es Pemex, los miles de barriles por día se venden, esta parte café es los terceros, los privados. Pemex, antes de la reforma energética, vendía todo el gas, el 100 por ciento del gas al país. Con la reforma energética permitieron la entrada de terceros y ha venido comiéndose el mercado de esta manera. Mira, hay una gráfica anterior a esta, Paco, que es muy interesante. Esta, miren, estas eran las ventas de Pemex en el 2016, 146 mil barriles diarios. A partir de que entra la reforma energética, Pemex empieza a perder mercado. Y miren lo que ocurre en estos meses del año pasado. Llegamos de vender 146 mil a vender 96. Con las acciones que se han venido tomando ya en los últimos meses del año pasado, empezamos a recuperar un poco ese mercado, a llegar a 136. Pero aquí ya nos habían tumbado más de 50 mil barriles diarios. Sin embargo, no hay escasez de gas, ni hubo escasez de gas. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un tercero que surtió al mercado. Entonces, cuando se para el ducto de Pemex, cuando Pemex no tiene la posibilidad, hay quien surte al mercado. Entonces, hay una situación ahí que, bueno, estamos analizando qué es lo que está ocurriendo. Un poco para contestar tu pregunta. ¿Qué indicios tiene? Esto, simplemente esta evidencia. Es decir, hay una relación directamente proporcional con esto, pero no alcanza para señalar nada, simplemente decir que… Y bueno, y el otro tema… Sí, pero eso no es un delito. Es decir, el delito sería que ellos estuvieran implicados en la toma, ¿no? Y eso es lo que no sabemos. Perdón. Sí, se están haciendo… Cada que hay una toma clandestina, cada que hay un derrame, se inicia el proceso, se hace la denuncia correspondiente, de todas, absolutamente. ¿Y en el robo de petróleo crudo? Miren, es un tema interesante. Robar gasolina o robar gas es relativamente fácil, por las condiciones… Digo, fácil, muy peligroso, pero relativamente fácil para quien se dedica a esto. Robar crudo no tanto. En principio porque, digamos que en tierra, si alguien se roba crudo en tierra, ¿cuál sería la utilización de ese producto robado? Obviamente no lo pueden llevar a las refinerías. El único que tiene refinerías en el país es Pemex. Ni modo que se roben el crudo y nos lo vendan a las refinerías. Las refinerías no compran a terceros crudo. Pemex, Exploración y Producción, a través de logística, surte el crudo a las refinerías. Es el único que le compra. Entonces, quien se robara crudo en tierra, pues no lo puede vender a las refinerías. No tiene mucho uso el crudo fuera de refinarlo, excepto que lo puedan usar como combustible para las ladrilleras o para eventualmente alguna cementera. Pero no es una cantidad de miles de barriles. En el mar, robar en el mar, implica robarlo con barcos. Es decir, ahí no se puede, una lancha no sirve, tiene que ser barcos de 50, 100 mil barriles. Hay todo un sistema de medición y de distribución de la producción de los pozos en Pemex. Están interconectados, tienen medidores. Entonces, nosotros no descartamos que pudiera ocurrir algo en relación al robo de crudo en el mar, pero se tienen que poner de acuerdo muchísimas gentes, tienen que alterarse muchos medidores, incluso los fiscales. No es un tema sencillo y actualmente nosotros estamos en un proceso de revisión de los flujos, de lo que producen los pozos, porque tenemos medición de cuánto produce cada pozo, desde un pozo de 100 barriles hasta un pozo de 20 mil. Entonces, estamos viendo cuál es la producción que se reporta diariamente, cuál es la producción que se destina a la venta, cuál es la producción que se destina al Sistema Nacional de Refinación y hacer el balance entre lo que es la producción menos la venta, menos lo que se ocupa el sistema, para ver si hay faltantes. Estamos haciendo todo un análisis que en su momento lo vamos a dar a conocer. Ahorita nada más comentarles eso. Porque se habla de exportación ilegal, director. Se habla de exportación ilegal. No tengo conocimiento de eso, no. Pero entonces no hay caso con que no se roba el crudo a la plataforma, no hay hasta ahora el caso. No, 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 no. Hay una presunción ahí en el imaginario colectivo del país que esto puede ocurrir. Nosotros no descartamos nada, pero no tenemos una evidencia en esto. ¿Pero en un año no le ha dado para tener aquí? No hemos tenido evidencia. Ingeniero, gracias. Nancy Flores de la revista Contralínea. Preguntarle sobre el astillero hijos de J. Barreras, qué ha pasado con ese proceso, porque sabemos que ha entrado en una situación de crisis desde el año pasado, desde octubre o septiembre, y que Pemex prácticamente habría ya negociado ceder a la transnacional Ritz-Carlton la dirección de ese astillero que además le ha causado muchos problemas a Petróleos Mexicanos. Si nos pudiera decir, y también qué ha pasado con los floteles Cerro de la Pez y Reforma Pemex, que ya están en México, si ya se están utilizando, o cuál es la situación de estas plataformas habitacionales. Gracias. No veníamos preparados, pónganmela. Sí, ese astillero, aquí está. Miren, es muy rápido. En el 2013, noviembre, el Consejo de Administración de PMI, a propuesta del director de Pemex, Lozoya, Austin, aprobó la compra de acciones del astillero español Lijos de Barrera. En un momento, en un escenario donde se iba a declarar en quiebra ese astillero, estaban en problemas. Fue en noviembre, en diciembre, PMI celebró un contrato de inversión, se compró el 51 por ciento de estas acciones. Pemex, a partir de que compró la mayoría de las acciones, nunca se involucró en el negocio. Compró y dejó en manos de los anteriores propietarios de la mayoría de las acciones todas las decisiones de la empresa. Nunca hubo una participación de Pemex. No participó en su administración. En febrero del 2014, Pemex contrató a ese mismo astillero para la construcción de los floteles. Floteles son unos barcos, como hoteles flotantes, que se usan para mover al personal que trabaja en plataformas, para que duerman y los puedan movilizar a sus centros de trabajo. Bueno, pues ese flotel con hijos de barra se hizo uno, se hicieron dos en general, en realidad. Nunca se pudieron ocupar a su máxima capacidad. Actualmente los estamos ocupando en PEP, pero al 70 por ciento de su capacidad. costaron 145 millones de euros y no se pudieron vender porque cuando se hicieron los avalúos, pues estaban muy por debajo del precio al que Pemex construyó estos floteles. Bueno, esto fue en febrero del 14. Hasta agosto del 16 no hubo actividad en el astillero, casi que vivieron del negocio de los floteles. Y ya este año, a esta altura, se traían pérdidas de 5.5 millones de euros. En febrero del 17 al 18 se hizo un contrato con Ritz-Carlton para la construcción de estos buques que usan… ¿Cómo se llaman? Cruceros para turistas para turistas. Y en base a ese contrato, Pemex participó como socio mayoritario en la garantía de ese contrato, que eso es por 16 millones de euros. La mitad la puso Pemex. Bueno, en octubre del 2018, así las cosas, en octubre del 2018, cuando estábamos nosotros en transición, recibimos una notificación de los hijos de Barrera, de la otra parte de la empresa, en el sentido de que nos querían comprar las acciones. Nosotros rechazamos esto porque en realidad no era una compra, es decir, no implicaba pago a Pemex. Era casi que le cediéramos las acciones a hijos de Barrera, aduciendo las pérdidas que se tenían y todo este tipo de cosas. Dijimos que no. Y a partir de la administración del año pasado, enviamos gente de Pemex a los astilleros de Barrera, tomamos el control de la administración, pudimos corroborar que hay una administración muy deficiente, con muchos problemas, con cosas no claras en la forma de operar de este astillero. Insisto, Pemex nunca se preocupó en otras administraciones, no se preocuparon por enviar gente, estos hacían lo que querían. y llegamos al punto de intervenir la administración de los astilleros y hay la posibilidad de dos cosas. Una, dado que tiene pérdidas los astilleros por el orden de 50 millones de euros, son las pérdidas patrimoniales que tiene la empresa, hay dos opciones. Una, que se declara en quiebra el negocio y la otra, que es la que estamos negociando en estos momentos, con Ritz Carlton. Ellos están preocupados porque tienen un contrato, tienen que recibir un crucero que no se ha terminado y están interesados en que esto se haga, si se va a quiebra, pues ellos se meten en un problema. Están interesados pues en comprar, por lo menos, las acciones que corresponden a Pemex. En un principio, estaban queriendo negociar con nosotros a razón de un euro por todas las acciones de Pemex. También argumentando el tema de la pérdida de la empresa, nuestra posición siempre ha sido clara en ese sentido. ¿Qué pide Pemex? No más, pero tampoco menos, el valor de las acciones, lo que se invirtieron en las acciones, y la devolución de los ocho millones de euros de las garantías de estos contratos para retirarnos del negocio, recuperar lo invertido y que el astillero ya continúe con una nueva administración. Hasta ahí tenemos la negociación. Esperemos que en estos días podamos o hacer la operación con Ritz-Carlton o definir ya el proceso de quiebra. Gracias. Y aprovechando que están aquí, también preguntarle sobre las plantas de fertilizantes. ¿Qué ha pasado con ellas? Bueno, el presidente dijo que tal vez se iban a rescatarse y ya avanzaron en el rescate de estas y ya están operando o cuál es la situación que tienen. desde el año pasado estamos en ese tema por instrucciones del presidente haciendo las reparaciones y las inversiones necesarias para que entren en operación. es muy factible que ya a partir de el próximo mes se inicie con las pruebas de producción tanto en Consolidacaque como en Proagro para la producción de urea y traemos ya todo un plan trazado de producción que a lo mejor en otros momentos los podemos presentar ya con detalle y todo. Pero estamos trabajando en eso y este año a más tardar en los primeros cuatro meses los primeros cuatro meses de este año ya estaremos en producción con estas plantas. Sí. Gracias, director. Buenos días a todos. Antonio López del diario La Razón. Insistir un poco en este tema del gas chicoleo. ya nos comentaba usted que efectivamente aumentó el número de piquetes en los ductos de gas de dos mil dieciocho a dos mil diecinueve creció en quinientos cuarenta y cinco por ciento al pasar de doscientos cinco piquetes a mil trescientos veintitrés. Sí. Nos comenta usted que esto ha derivado aunque se redujo el robo de gas esto ha derivado en pérdidas importantes en la en la venta de gas a los clientes. Nada más saber este cuarenta por ciento que ha dejado de vender Pemex en cuánto en qué cantidad de recursos se traduce cuántos millones de pesos ha perdido Pemex por este pues por este gas chicoleo también saber si existe cuál es la meta al igual que con el robo de gasolina cuál es la meta que se tiene tanto para reducir el robo de gas como para no sé si se tenga alguna meta para aumentar las ventas pues que si ya se habían perdido gracias. Sí, porque son dos cosas uno es lo que perdíamos por robo en el caso del gas perdíamos doce mil barriles en dieciocho y a cinco mil en diecinueve por ahí hubo una disminución en las pérdidas por robo lo otro tiene que ver con pérdida de mercado que lo veíamos en la gráfica en dos mil y seis traíamos ciento cuarenta y seis mil barriles llegamos a estar en noventa y tantos mil en mediados del año pasado hoy estamos en ciento treinta y seis mil la idea es recuperar ese mercado en la medida de lo posible claro que ahora con las reglas de la reforma energética hay terceros que están participando y bueno es un tema de mejor servicio de mejor precio ver cómo recuperamos el mercado pero estamos en eso tiene un estimado de cuantos millones de pesos se perdieron más o menos o se dejaron de vender por ah por pérdida de mercado no tengo el cálculo en este momento pero si lo podemos se lo podemos proporcionar y la meta de reducción de robo de gas ¿cuál es? pues estamos en cinco mil la idea sería que algo similar a lo de gasolina irnos a la mitad de lo del año pasado estamos metiéndole concreto a muchos ductos y como prioritario al cactus guadalajara viene ya de hecho ya comenzamos la la implementación del concreto en estos ductos director de Pemex Octavio Romero Carlos Pozos de la revista Petrol y Energía los proveedores nacionales de Pemex tienen seis meses sin recibir el pago de sus servicios prestados y a consecuencia de esta práctica del modelo salinista se encuentran en riesgo de quiebra más de 951 empresas de un listado de Pemex que tengo en mi poder en donde no incluyeron el pago a empresas proveedoras considero yo por la fricción que tiene usted con la secretaria de Energía Rosillón Ale sin embargo se está pagando a las empresas extranjeras ellos cobran sin falta el daño no es menor cuando estas empresas tienen que facturar y pagar sus impuestos a Hacienda y también tienen que subsidiar a Pemex es un doble financiamiento en el mundo no hay empresa que aguante este ejercicio si cierran se perderán miles de empleos porque significa el cierre de la pequeña y mediana industria el presidente dijo en la semana pasada que no hay razón para no pagar entonces las preguntas es por qué la demora por qué el malinchismo neoliberal por qué esta política de largos periodos de no pago a empresas nacionales poniendo en riesgo la producción petrolera que fue parte de no llegar a las cifras que se tenían planteadas ¿qué me puede responder? Primero que nada que no es cierto lo que usted está señalando Aquí tengo la relación Sí, yo también tengo la relación y es la real la que tiene que ver Y hasta ayer no habían recibido hasta ayer seis de la tarde Habría que entender que primero que nada en Pemex hay muchísimos prestadores de servicios proveedores que con la cual Pemex traía muchísima deuda de hecho entre el dos mil 18 y el 19 había muchísima deuda por pagar a muchas empresas durante todo el año pasado hicimos un ejercicio muy importante para regularizar los pagos creo que avanzamos de manera muy importante en ese sentido sobre todo perdón ahorita les vamos a dar datos sobre todo con lo que tiene que ver con las pequeñas y las medianas empresas porque el otro día no recuerdo quién hizo una pregunta en el sentido de que había problemas de pago con estas empresas yo bueno pues les voy a pago a pequeñas y medianas empresas bueno lo voy a leer para que quede muy claro con el objetivo de continuar apoyando proveedores y contratistas petróleo mexicano fortaleció porque aquí se señaló que había desaparecido no sólo no desapareció sino se fortaleció el programa de cadenas productivas para el desarrollo de proveedores a contratistas o prestadores de servicio se incrementó el número de instituciones financieras que participan en ese programa son nueve las empresas que participan se incrementó la línea de crédito total disponible pasando de 13 mil 716 millones a 14 mil 316 es decir la línea de financiamiento disponible se incrementó 4.4% luego entonces este programa no se ha cancelado y seguirá siendo un pilar de apoyo para el pago oportuno de 2 mil 634 pequeñas y medianas empresas que constituyen el 94% del total de proveedores y contratistas de Pemex entonces aquí en este cuadro se ve las cifras en millones de pesos de los pagos a proveedores que operan con cadenas productivas en el 18 se pagaron 37 mil 393 mil millones de pesos y el año pasado esta cifra subió a 42 mil 179 entonces estos son los datos duros que tenemos nosotros en la empresa de hecho ahora tenemos el objetivo de reducir aún más los tiempos entre que se factura y se paga casi queremos llegar con con los pequeños y medianos sobre todo ellos pero para cuándo para cuándo son seis meses que hicieron milagro para poder pagar aguinaldos tienen que estar pagando hacienda tienen que estar financiando los bancos no les quieren prestar para cuándo están al punto de cerrar prácticamente estamos al corriente con eso no sé exactamente a quién se refiere si gusta le doy esta relación pero estos son los datos de la respuesta para su son empresas que se les debe de un millón para arriba y no se les ha pagado esta es la respuesta que tengo a su pregunta son los datos duros de la empresa mi segunda pregunta a la que tengo derecho el presidente de méxico en este espacio de comunicación circular y las consecuencias de cometer actos de nepotismo y de tráfico de influencias él nos dijo investiguen y además recalcó no llegamos aquí para hacer lo mismo que hacían los que ya se fueron y aquí tengo el memorándum que usted debe también de tener hago de su conocimiento señor director Octavio Oropesa que en su área de trabajo cercana se da el nepotismo y se da el tráfico de influencias por qué se lo digo porque Manuel Marcos Manuel Herrería Alamina director corporativo de administración y servicios petroleros de Pemex no cuenta con el registro de profesionista y se presume que es un requisito básico del acuerdo de normatividad de Pemex para ocupar este puesto de gran responsabilidad Jimena Alvarado Cruz es gerente de comunicación social social de Pemex con una clasificación 45 y un sueldo con bono de 148 mil 594 pesos gana un poco más que Jesús Ramírez y gana más que el señor presidente Briesca Fierro Cervantes con clasificación 45 con un sueldo ya con bono de 148 mil 594 pesos gana también más que el señor presidente Ricardo Sánchez Madrid subdirector RH de Pemex con clasificación 44 gana 148 mil 594 también más que el presidente Reina María Basilio Ortiz coordinadora de procura y abastecimiento y transformación con un sueldo de 146 mil 321 pesos Tomás Efraín Guade jefe de la unidad ADP del corporativo con clasificación 41 y Mónica Pineda Saldívar con clasificación 41 cada uno de ellos ganan 124 mil 625 pesos nepotismo Fernando Palau Palau Espíndola gerente corporativo clasificación 44 no cuenta con el registro de profesionista y gana 146 mil 321 pesos Diana Luisa Cortés Flores prima de Noemí Villalobos tiene una clasificación 45 y es coordinadora especialista A y tiene un sueldo de 124 mil pesos es exesposa de Fernando Palau Espíndola el ingeniero Lucio Hernández Molina subgerente de integración y realización de infraestructura creó una plaza para el tierno de Noemí Villalobos Cortés el ingeniero David Hernández Sánchez Jorge Bocanegra López con clasificación 44 él fue creada su base en Monterrey y opera en la Ciudad de México Noemí Villalobos Cortés tiene una clasificación 44 y tiene un sueldo de 146 mil 321 pesos y las hermanas María del Rosario Trujillo Velázquez y Concepción Trujillo Velázquez una de ellas gana 124 mil 625 pesos y la otra tiene una clasificación 33 Roberto Patlán Esponda con clasificación 44 es titular de procura abastecimiento y exploración y tiene un sueldo de 146 mil 321 pesos y Montserrat Pineda Halt es esposa de Roberto Patlán Esponda con clasificación 44 y funge como secretaria particular de Marcos Manuel Herrería y tiene un sueldo de 144 mil 49 pesos estos puestos son para la operación de Pemex y que exigen en la mayoría ser titulados hay inconformidad por la clase trabajadora que lleva más de 20 años en actividades y capacitándose y soñando con una plaza que como aquí se mencionaron ahora en la cuarta T se asignan las bases a menos de un año a la familia de la cuarta T y la cereza del pastel señor director el reglamento de trabajo de personal de confianzas de petróleo mexicano y sus empresas productivas y subsidiarias fue elaborado por Emilio Ricardo Lozoya Austin el 15 de diciembre de 2015 y aún siguen trabajando ustedes con eso sigue vigente la pregunta es ¿podremos los mexicanos saber el sueldo de los machuchones en Pemex y para tener conciencia de que no ganan más que el jefe de la nación como él lo ha indicado? Mire voy a analizar toda esa información que usted está dando pero para no no descartarla de lleno para no ser grosero lo que sí le digo es que nadie en Pemex comenzando por el director gana más que el presidente de la república todos están abocados al sueldo a lo mejor usted se refiere es probable al sueldo bruto menos impuestos sueldo bruto menos impuestos y eso los pone en un margen por debajo del presidente pues de todas maneras lo voy a revisar para no desechar absolutamente nada y revisar también si hay algún tema que tenga que ver con con nepotismo que no lo veo por ahí pero bueno lo vamos a revisar todo solo comentarle que si en algo nos hemos preocupado en esta administración y sobre todo en Pemex fue en un principio por reducir y le voy a hacer llegar esa información reducir los sueldos que se tenían en los altos niveles y que hoy se tienen por ejemplo en los altos niveles de Pemex ¿cuánto era el sueldo que tenía un director más de 200 mil pesos y actualmente son sueldos que se andan en 104 105 mil o sea la mitad prácticamente sin contar con que se tenían una serie de prestaciones bonos canastas todo eso se quitó nos preocupamos desde el principio en hacer esto por eso lo que usted dice va a tener una explicación muy clara y de antemano le digo que no es así pero lo vamos a revisar en detalle y si algo de lo que usted dice es correcto también se lo vamos a hacer saber entonces este no veo ningún tema adicional a esto que usted llevo un sentencia solicitándole una entrevista tres veces ah por eso está usted enojado pero eso me viene con esa ah sí bueno nosotros tenemos una política sí buenos días director acá sí gracias buenos días juan carlos machorro del portal expoc director hace un rato comentó las cuestiones que hacen de trabajos en estos sitios donde se llegan a pinchar las tuberías el huachicol que ponen mencionó cuestiones de cemento y todo esto para protegerlo Pemex cuenta con algún programa de remediación de suelos o estas zonas que quedan contaminadas por el combustible que se derrama el gas cuando se quema todas estas zonas o sea tiene Pemex un programa que remedia esto porque bueno son zonas si bien rurales hay otras que son periurbanas donde se pone en riesgo tanto ecosistemas como a las personas Pemex se encarga de algo por el estilo sí sí Pemex se encarga de aún siendo víctima porque en este caso al que le roban es la víctima sin embargo Pemex hace estos programas de rehabilitación de suelos y desde luego de las estructuras que son dañadas ahorita que comenta eso el lugar geográfico donde se da el mayor número de tomas o donde se daban el mayor número de tomas son lugares altamente poblados prácticamente en las zonas pobladas es donde más tomas clandestinas tenemos por lo tanto el riesgo no solamente ambiental el riesgo de las personas es muy alto por eso en todas estas zonas estamos programando la cobertura de los ductos con concreto para evitar lo máximo que se sigan dando estas tomas con el consabido riesgo que esto implica ¿no? ¿tiene trabajo cercano con otras dependencias no sé Semarnat Profepa que bueno también ven la cuestión de proteger todos estos ecosistemas y bueno por ende a las personas que ahí viven sí de hecho ellos no hacen con perdón con todas las instituciones del gobierno federal estamos trabajando de manera muy coordinada para ir resolviendo este tipo de cosas si me permite una última pregunta Pemex ¿cómo va? ya tiene en un año esta administración ¿cómo va en mitigar justamente eso? su huella ambiental porque en sexenios anteriores cada año Pemex aumentaba en cuestión de emisiones en problemas de derrames por ende contaminación de suelos y también de agua ¿cómo va Pemex en eso? en estar remediando esta cuestión y pasar no sólo de ser una empresa para estatal petrolera sino una empresa energética a futuro que es lo que ha comentado el presidente en diversas ocasiones gracias es un tema que es prioritario para nosotros el tema ambiental y todas las tareas que hoy se hacen en Pemex todo lo que tiene que ver con la perforación y las nuevas ductos que se están haciendo las nuevas instalaciones de batería esto cuidando muchísimo el medio ambiente o sea yéndonos a a la norma la aplicación de las normas medioambientales al máximo claro esta es una empresa muy grande esta es una empresa de muchos años esta es una empresa que así como traemos una deuda inmensa traemos muchos rezagos Pemex tiene miles decenas de miles de kilómetros de ductos algunos de ellos de muchísima edad entonces en la medida de las posibilidades estamos cuidando o tratando de dar el mantenimiento para que estas instalaciones de mucha antigüedad de mucho uso no nos vayan a dar un susto y en todo lo nuevo aplicándonos al máximo en la norma entonces estamos cuidando solo que es una empresa muy grande y la industria del petróleo es una industria de alto riesgo eso eso es una realidad Buen día otra vez yo quería preguntar un poco sobre el tema de las deudas esta vez con las empresas grandes de servicios petroleros había una deuda reportada más o menos por el gremio de entre 3 mil y 4 mil millones de dólares hasta hace unos meses eso incluye empresas grandes como Schroeder Baker y quería saber cuál era el estatus de los pagos con esos proveedores si se van a regularizar de qué monto estamos hablando oficialmente para Pemex ya que no tenemos cifras oficiales a ver si nos pueden aclarar un poco el tema si hemos mantenido así como les planteé el tema de los pequeños y medianas empresas que ha habido un avance muy importante y esperamos regularizar no regularizar sino prácticamente estar al día con ellos en los pagos a partir del mes de febrero en el caso de las empresas grandes algo similar desde hace algunos meses hemos tenido reuniones con estas empresas para ir poniéndonos al corriente para ir haciendo calendarizaciones de pago de manera que también en ese sentido con las grandes empresas ha habido un avance muy importante en cuanto a a las deudas por ahí salió hace algunas semanas una ahorita que menciona usted Schlumberger sí que Schlumberger había dicho que había demandado es verdad que había demandado a Pemex lo cual nosotros tenemos una carta de esta empresa fue en diciembre donde desmiente esta información no fue cierto vamos bastante bien con relaciones bueno ya me tengo que ir porque tenemos reunión de gabinete este muchísimas gracias pero cuál es el monto de esa deuda director sí la que para que chequeemos de esa de esa la que un que 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 ¡Gracias!